Ni Pedro González, cuando entrevistaba a Miguel Indurain en la cima de Val Lurón, ni prácticamente nadie, podía imaginarse que ese día, 19 de julio de 1991, el mundo del ciclismo abría una nueva era. Ese día fue el que escogió Indurain. La etapa número 13 había empezado en España, en Jaca concretamente, donde el día antes había llegado el Tour. En una etapa de montaña muy dura de Pirineos, pasaban por el Tourmalet. Allí se marcharon junto a Indurain, entre otros, Gianni Buño, Greg Lemon, que buscaba su cuarto Tour, Andrew Hamstein, Claudio Chiapucci, el líder Luc Leblanc o el vencedor de las dos etapas anteriores, Charlie Motet. Aunque la televisión francesa dedicaba mucho tiempo a Logan Finion, el francés ya no estaba en condiciones de decir nada importante. El que lo dijo todo fue Miguel. Se marchó. Inteligente, esperó a que llegara Claudio Chiapucci. Y con la ayuda del italiano, Indurain empezó a sentenciar el primero de sus cinco tours. A diferencia del fútbol, donde viendo los goles, visto casi todo, en ciclismo no vale solo con ver el final, aunque por si acaso no lo desvelamos. Así que siéntense y disfruten de hora y cuarto de lo que sucedió aquel 19 de julio de 1991. Ahí está el descenso de Finion. Esos corredores son los del grupo de cabeza, un grupo que está integrado. Son los hombres que están abriendo la carrera en esta decimotercera etapa del Tour de Francia, aproximadamente a 62 kilómetros para la conclusión y Logan Finion intentando por todos los medios acercarse a ese grupo para poder auxiliar en cualquier problema que tuviera a su compañero Luc Leblanc. Lógicamente, en este terreno de descenso, la unión del grupo de cabeza se resquebraja, cada cual hace sus trazadas y lleva a una velocidad distinta de bajada según el riesgo que quiera asumir. El riesgo, el que está asumiendo Logan Finion, que está bajando a toda máquina para intentar recuperar parte de prácticamente ese minuto que llevaba perdido en la cima del col del Tourmalet sobre el grupo del líder. Recuerden que Delgado pasó algo más de tres minutos, que antes que él lo habían hecho, en lo que corredores españoles se refiere Miguel Indurá y metido en el grupo de cabeza y también Eduardo Chozas y Anselmo Fuerte, que dejamos al último corredor que pasó por allí a más de cinco minutos y medio y no habían pasado todavía al resto de los corredores españoles. No estaba Marino Lejarreta, Miguel Ángel Martínez y muchos de los corredores que tendrían que demostrar en estas etapas de montaña sus opciones en la carrera francesa. Marino siempre ha dicho desde que empezó el Tour que no estaba bien, por lo tanto no hay que echarle las culpas de nada, que bastante está haciendo habiendo sido tercero en la Vuelta a España, quinto en el Giro de Italia y cumpliendo honesta y dignamente en esta subparticipación en la tercera prueba cronológicamente por etapas más larga de la temporada, la más importante sin lugar a duda de todas ellas. Ahí estamos viendo a la cabeza de carrera con Roberto Conti, que se había también quedado descolgado y pasó justo por delante de Lemon en la cima del Tourmalet. Y que ahora también intenta enlazar con los hombres de delante. Ha perdido terreno porque todos los coches esos que transitan delante de él establecen una diferencia visual por lo menos próxima al minuto. Y recuerden que por la cima del Tourmalet había pasado solo con 16 minutos de retraso sobre Claudio Chiapucci y su compatriota, que fue el primero en coronar ese puerto. Ahí vemos de nuevo a los corredores del Grupo de Cabeza. Logan Fillon que continúa su persecución ahora ya en solitario. Ha abandonado la compañía de Eduardo Chozas. Y a vista de helicóptero, Hampstyn, Motel y Lemon. Algunos de los corredores de ese grupo de cabeza siempre perseguido por Logan Fillon. Un Logan Fillon que se encuentra en el puesto número 12 de la clasificación general, a la 7.47 de su compañero de equipo, de Luc Leblanc. Eso significa que está a 5.08 de Greg Lemon. Y que, bueno, a lo mejor todavía anida alguna esperanza de mejorar su posición en esta general del Tour de Francia. Dando pedales para poder acortar esa ventaja. Está haciendo realmente un descenso magnífico. La carretera, además, es bastante amplia. No parece que el piso sea excesivamente bueno, pero sí que es la carretera lo suficientemente amplia como para que los hombres se lancen en un descenso vertiginoso que les va a llegar enseguida a la ascensión del cuarto de los puertos de la jornada. El Col de la PEN, situado a 36 kilómetros de la llegada en su cima y que tiene 1.489 metros de altitud. Ahí estaba Roberto Conti y también Logan Fillon. Lógicamente, al meterse debajo de ese túnel, la moto, el enlace ha fallado. Y ahora vemos desde el helicóptero nuevamente al grupo de cabeza. Grupo de cabeza en el que no se observa la presencia, por lo menos entre los primeros del Mayotte Amarillo. Aunque tampoco debe de estar muy lejos de estas primeras posiciones. Ahí está Miguel Indurain, Claudio Chiapucci, Gianni Buño. Y ahora no tenemos absolutamente nada. Esperemos recobrar nuevamente la imagen. Ahí está Conti. De lo poco que podemos ver a Conti y a Fiñón, que son al parecer las dos únicas motos cuyo enlace no está fallando en estos instantes. Conti lleva un retraso de 35 segundos sobre el grupo de cabeza. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver a Logan Fillon. A quien vemos ahora, en efecto, es a Miguel Indurain. Indurain que ha debido también de quedarse descolgado o va por delante. Bueno, no sé, estableceremos en breve la situación exacta de la carrera. Parece que es cabeza de carrera en efecto en estos momentos Miguel Indurain. Por lo tanto, el español es el que ha lanzado el ataque en el descenso. Un terreno que le va extraordinariamente bien. Y hoy sí que Miguel Indurain está corriendo como se debe de correr. Ya veremos lo que pasa. Porque queda mucho terreno todavía hasta la finalización de la etapa, pero no se le puede decir absolutamente nada a Miguel Indurain, que ha estado siempre en la punta de la carrera. Ha estado siempre con los mejores y ha atacado ahora. Ahí tienen a Motet, a Leblanc, cerrando el grupo de favoritos. Con Indurain por delante. Se ha incorporado ya Roberto Conti también en el grupo. Igualmente Greg Lemo, Andrew Hampstyn, ahí tienen al líder. Sabe posiblemente de la proximidad del Fiñón y estará interesadísimo. Gerard Rie, el corredor francés del equipo El Betia, que fue compañero de Leblanc y también de Logan Fiñón en años anteriores, cuando corría bajo las órdenes de Cyril Guimar. Charlie Motet, ganador de las dos últimas etapas disputadas en el Tour, la decimoprimera con final en Sanger Reign. Y después de la jornada de descanso, la decimosegunda disputada ayer que finalizó en la localidad española, Oscenso de Jacay, está Greg Lemo. Parece recuperado ya en el descenso. Veremos cómo afronta los últimos puertos, pero de momento ha mostrado debilidad. Y esto es importante de cara a la trascendente y a la resolución final de esta primera gran etapa de montaña, aunque también lo fue la de ayer. No hay mucha montaña. Luego no pueden... Los que quieran atacar a Lemo no pueden esperar muchas oportunidades, porque después de dos o tres días volveremos a los Alpes con la etapa que finalizará en Alpe d'Huez un día y al día siguiente con otra dura etapa de montaña en los Alpes con final en Morsin, en los que se pasarán el Arabisla Colombier y Just Plain, puertos de primera categoría auténticamente difíciles. Ha entrado también en el grupo de cabeza Roberto Conti. El que cierra ahora es Andy Hamstein. Lemo justo por delante de Luc Leblanc. Y siempre llevando el ritmo el italiano Claudio Chiapucci, ahora relevado por Gerard Rui. Gianni Buño, que pide también la colaboración de Lemo, de Leblanc, de Conti y de Hamstein, para irse detrás de Miguel Indurain. Así pues aproximadamente a 60 kilómetros de la conclusión de la etapa, cabeza de carrera Miguel Indurain. Ahí lo tienen al Navarro de Villalba. A punto de comenzar el ascenso ya al Col de las PEN, pasando por la localidad probablemente de San Magui de Campán. Lo comprobaremos dentro de unos instantes, porque deberá haber un habituallamiento y podremos cifrar exactamente el lugar en el que se encuentra Miguel Indurain. Este es el grupo de los mejores, con Buño, Rui y Motet en las últimas posiciones. Qué magnífico tour está haciendo Charly, sobre todo en estas últimas jornadas, en las que ha estado... Bueno, ya hemos dicho que ganó las dos últimas etapas y sobre todo ayer se pegó un palizón fenomenal, que hoy está en condiciones todavía de aguantar. Y continúa la persecución de Logan Finion. Persecución sin fruto todavía, porque no ha conseguido ni siquiera tener al alcance visual a estos hombres. Motet, Hastin, Leblanc, se está rodando rapidísimo. El turno perdona y esta etapa puede castigar mucho todavía a los corredores que continúan en las primeras posiciones de la carrera. Hoy Fava, el director de la carrera, pasa también a las primeras posiciones para hablar con Claudio Chiapucci, el italiano que fue segundo en el tour del año pasado, casualmente, pero que a lo largo de toda la temporada del 91, desde su victoria en la Milan-Sanremo, la victoria en la Vuelta de Ciclista al País Vasco y su magnífica actuación en el Giro de Italia, está demostrando que con moral, voluntad y ganas puede convertirse en un auténtico campeón también el corredor italiano. Ahí está Fiñón, en esa persecución de momento inútil, está realizando con respecto a los hombres que marchan por delante de él. Ha dejado a chozas en el descenso. Y Delgado recuerda que transitó por el alcohol del Tourmalet con 3 minutos y 15 segundos de retraso sobre Claudio Chiapucci y los hombres de cabeza, sobre su compañero Miguel Induray. Ahí está Chiapucci, cerrando ahora el grupo de cabeza. Y efectivamente nos encontramos en el lugar del avituallamiento, kilómetro 183 de la etapa, por lo tanto a 49 kilómetros de la línea de llegada, al paso por la localidad de San Magui de Campa. Y es el propio líder, Luc Leblanc, el que marca ahora el ritmo de ese grupo de favoritos. Ahí tienen la referencia del grupo de Luc Leblanc a Laurent Fiñón. Un minuto y 17 segundos. Recuerden que por delante marcha todavía, y ojalá que sea por mucho tiempo Miguel Induray y Greg Leblanc, ahora el que se lanza a la persecución del corredor español. Ahí tienen la referencia. 53 segundos de Induray al grupo de Luc Leblanc. Esa es la ventaja que lleva en estos momentos Miguel Induray. Y esta es la primera vez prácticamente que puede verse a un español en la cabeza de carrera. Aunque a lo largo de la etapa de hoy siempre lo ha sabido, con Eduardo Chozas fundamentalmente, también Fernando Quevedo, el corredor de la malla, estuvo metido en posiciones delanteras. Y Ronan Pensé, corredor francés del conjunto español que dirige Javier Mingue, del conjunto amaya, que también estuvo convertido en protagonista de la etapa. Laurent Fiñón, que sigue peleando en solitario para buscar la compañía de los hombres que le anteceden en la situación de la carrera. Y Miguel Induray, que ha recibido ya el habituallamiento, ahí lo tienen, kilómetro 183, se encontraba señalado ese punto, ese segundo habituallamiento de esta jornada, de esta etapa de 232 kilómetros. 49 kilómetros, por tanto, les decíamos, para la conclusión de la etapa. Y que Apuchi, que ha abandonado también a sus compañeros y ha puesto unos metros de ventaja con respecto al grupito en el que figuraba el líder Ligue Leblanc y el gran favorito para el Tour, el norteamericano Greg Leblanc. Deben ver debilidades en el corredor norteamericano, ganador del Tour del 86, 89 y 90, porque Miguel Induray le atacó en el terreno de descenso y ahora cuando empieza a tornarse otra vez cuesta arriba con las primeras rampas del inicio de las PEN, el kilómetro 183 de la etapa, y también el que en el momento de recibir su bolsa de avituallamiento ha lanzado un demarraje y ha atacado a Greg Leblanc. Ahí está Indurán con José Miguel Echavarri, dialogando con el director del equipo. Va muy bien Indurán, se le nota cómodo, seguro, con confianza y esto es lo más importante. Supongo que José Miguel estará diciendo que regule sus fuerzas, está haciendo lo que tiene que hacer el corredor español, está regulando extraordinariamente bien sus fuerzas, comiendo ahora, le dan casi 50 kilómetros para el final de la etapa, de ellos casi todos de ascenso, solamente el descenso de las PEN tendrán para descansar. Y ahí vienen ahora a recoger su avituallamiento, el resto de los integrantes de ese grupo, con Lund Leblanc, Andrew Hamstein, Ingera, Richard Limotet, Roberto Conti, son los hombres que marchan en este grupo. No sabemos si Leblanc está por delante o por detrás, pero aquí ha habido un parón bastante significativo. Leblanc está ahí también, con tranquilidad, y lo mismo Buño, parece que nadie se preocupa de nada. Y mientras tanto, Miguel Indurán por delante, y Claudio Chiapucci también han atacado, y atención, ahora lo va a hacer Buño. Está aprovechando el avituallamiento de Johnny Buño para demarrar en el instante en que los demás estaban poniéndose la bolsa y cogiendo los alimentos para introducirse en los bolsillos de los Maillots, ha demarrado Johnny Buño. Los italianos y los españoles tenían que dar la batalla en el día de hoy, y de momento no se les puede pedir más a Miguel Indurán, que es cabeza de carrera en estos instantes, con un minuto prácticamente de ventaja sobre este grupo. Atención, que ha entrado Chozas también en este grupo. Y Fiñón, supongo, a lo mejor es que Chozas había dejado a Fiñón y no a Chozas, pero como solo nos mostraban a Fiñón, vamos a ver si ha entrado también Logan Fiñón, porque de momento también el español Eduardo Chozas, y atención, que Lemón se ha recuperado y sale tras Buño. No le ha debido gustar nada a Greg Lemón que le hayan atacado en el avituallamiento, como pueden ustedes comprobar, aquí se corre sin entregua, atacó Chiapucci, nada más entrar en la zona de avituallamiento, posteriormente Buño, eso no le ha gustado nada. Ahora, al gran capitán de este turno, Greg Lemón, que ha decidido pasar a la contraofensiva. Recuerden, por delante, según la última referencia, con 53 segundos de ventaja, Miguel Indurán, tras él, Claudio Chiapucci, y posteriormente, ese grupo, con ocho corredores, entre ellos, el líder, el Luc Leblanc, con Gianni Buño, con Greg Lemón, con Eduardo Chozas, con Roberto Conti, con Andrew Hamstein, y con Charlie Motet, además de Gerard. Lo cierto es que son representantes cada uno de un equipo, nadie tiene ayuda, ninguno de los jefes de fila se ha encontrado con compañeros para recibir ayuda, y Chozas, que no tuvo tiempo para coger el avituallamiento, lo recibe ahora, esto le va a significar una multa por avituallarse fuera del lugar designado para ello, pero Chozas en aquel momento lo que estaba pendiente era de alcanzar a los hombres que le precedían, nos habían engañado con las imágenes de Piñón, pensábamos que había dejado a Chozas, y había sido al revés, había sido Chozas el que había dejado a Piñón, porque de momento Eduardo ya ha llegado al grupo de los mejores, mientras que todavía no lo ha hecho Logan Piñón. Por delante siempre Miguel Indurain, ahí tienen al corredor del Banesto, cubriendo hoy extraordinariamente bien esta etapa, y Piñón todavía, con los coches que siguen a los primeros de la etapa, intentando acercarse, y así podría Ligle Blanc ser el único hombre que tuvieran Coequipier, vaya Coequipier por cierto, para afrontar los últimos kilómetros de esta etapa, Kiapucci, Edemarroy se fue, recuerden, cuando pasaba por el control de avituallamiento, y que ocupa situación intermedia entre Miguel Indurain, y los hombres que le siguen, no sería malo para Indurain tampoco, que Kiapucci la alcanzara, porque Kiapucci está por detrás de él en la clasificación general, y podría ser una buena ayuda, para los kilómetros que restan de esta etapa, por detrás, Lemon todavía sin demasiadas preocupaciones, y además mostrando debilidades, como sucedió en los últimos 500 metros de ascensión al gol del Tourmalet, donde cedió 16 segundos, con respecto a este hombre que ven en imagen, Claudio Kiapucci, que fue el primero en coronar por ese lugar. Un Claudio Kiapucci, que se encuentra en la clasificación general, a 8.51, de Luc Leblanc, esto es, a 4 minutos y 7 segundos, de Miguel Indurain, el italiano que está a punto ya, de alcanzar a Miguel Indurain, la colaboración entre ambos, debe resultar fructífera, para el buen desarrollo, de la escapada, del español, y también del italiano, los dos, van a tener intereses comunes, para distanciar lo más posible, a este grupo, en el que marchan, los corredores más peligrosos, en la clasificación general, sobre todo, Gianni Buño, Greg Leblanc, y el líder, Luc Leblanc, vamos a ver, cómo se desarrolla, a partir de estos momentos, en que Indurain, ya ha sido alcanzado, por Kiapucci, la escapada, por el momento, el italiano, ha elegido, ir a rueda, de un Miguel Indurain, que está, rodando, magníficamente, con el gesto, muy relajado, que va muy redondo, Claudio Kiapucci, con un rodar, más tosco, es un estilo, mucho peor, el que tiene, Claudio Kiapucci, que Miguel Indurain, en cualquier caso, el resultado, que está teniendo, hoy el italiano, es también fenomenal, atención, porque por detrás, se sigue moviendo la cosa, bajo el impulso de Gianni Buño, una vez más, el campeón de Italia, ha puesto en fila, sus compañeros, ha acelerado el ritmo, Alemoni a Rue, mientras que por delante, esperemos que, haya retornado, el acuerdo, y Siñón, que está a punto, de alcanzar ya la cola, que persecución está haciendo, lleva ahí 15 o 20 kilómetros, detrás de ellos, y parece que el francés, va a conseguir por fin, conectar, con los hombres, que la anteceden, esto da prueba, de que el ritmo de ellos, es bastante inferior, me da la impresión, al que están manteniendo, por delante, Indurain y Kiapucci, y decía yo, que esperemos que se hayan, solucionado los problemas, atención, porque otra veces, Gianni Buño, el que ha demarrado, y ahora sí parece, ha conseguido dejar de rueda, Greg Lemont y Aloub Leblanc, los hombres que ocupan, los primeros puestos, en la clasificación general, ahí Babuño, ahí por detrás, intentan reaccionar, inmediatamente, y le ponen las cosas, en las difíciles a Fiñón, para que consigan lanzar con ellos, decía, y a ver si acabo de decirlo, que esperemos, que se hayan solucionado, los problemas surgidos, entre el Banesto y Kiapucci, en el Giro de Italia, recuerden, que después de que los corredores, acordaran una especie de plante, en una de las etapas, los únicos que lo rompieron, fueron los corredores del Carrera, Pulnikov y Kiapucci, concretamente, y hubo un enfrentamiento, entre el resto de los corredores, con el corredor italiano, con Claudio Kiapucci, Pedro Delgado tuvo unas palabras con él, pero creo que aquí, en los primeros días del Tour de Francia, hicieron ya las paces, y todos ya, retornan al compañerismo en Carrera, por lo tanto, espero que podamos asistir, a la colaboración en la cabeza, entre Indurain, y Kiapucci, es muy interesante, ver a Lorán Fiñón, como va a incorporarse, a ese grupo de corredores, pero sería mucho más interesante, ver lo que está pasando por delante, porque recuerden, que Indurain y Kiapucci, marchan juntos, y que Buño ha atacado a estos hombres, y también había conseguido, unos metros de ventaja, Roberto Conti, que está haciendo también, un carrerón, intentando, no perder la rueda, con sus compañeros, aunque lo ha hecho ya, en varias ocasiones, luego ha vuelto a retornar, a ese grupito de favoritos, donde ya por fin, acaba de llegar, Lorán Fiñón, será una buena ayuda, por lo menos psicológica, para el líder Lille Blanc, Hampsting, Chozas, Motet, Lemon, Rie, por lo tanto, y el líder Lille Blanc, y Fiñón que les ha pasado, ahí está haciendo la carrera, por su cuenta, se ha puesto a tirar, en la cabeza del grupo, para favorecer a Lille Blanc, está trabajando, de coéquipier de lujo, hoy el ganador, de los tours del 83, del 84, y segundo, en el tour del 89, y Lemon ha cogido la rueda, está ayudando también, naturalmente, aunque sin pretenderlo, a su ex compañero, en los primeros años de ambos, en el mundo del profesionalismo, en el ciclismo, y Fiñón, que ha venido desde atrás, se ha puesto el primero, y ha marcado, está marcando, el ritmo de persecución, de Buño, que es el primero, que está delante de ellos, y de Chiapucci, e Indurain, que se encuentran delante, por lo tanto, Fiñón, Lemon, Chozas, Lille Blanc, Motet, Hampsting, son los hombres, que están en este grupo, y cuidado, porque, Fiñón está imponiendo, tal ritmo, a la persecución, que su propio compañero, Luc Leblanc, tenía problemas, para seguir, el ritmo, del francés, el que no tiene problemas, por el momento, es, Greg Lemon, alcanza ya, Fiñón, a Buño, y parece, que a partir de ese momento, va a ir un poquito, más lento, Fiñón, como no baje el ritmo, tendrá que tener cuidado, porque, Leblanc se le queda, eh, como no baje el ritmo, Fiñón, va a dejar a Leblanc, que no creo yo, que sea su intención, aunque esté, haciendo la carrera, por su cuenta, en cualquier caso, prevalecerán, los, los sentimientos, de equipo, y Tiril Guimar, aunque no se habla mucho, con Fiñón, supongo que tampoco, lo dejará, ahora le llama, vamos a ver, para qué le llama, Logan Fiñón, a Tiril Guimar, que parece que va, como por su cuenta, sin pensar en nadie, haciendo la carrera, por su cuenta, ha hecho la persecución, por su cuenta, ha llegado, se ha puesto el primero, ha empezado a marcar el ritmo, sin importarle, si Leblanc podía o no seguirlo, y ahí tienen las dificultades, que está teniendo, el Mayotte Amarillo, para seguir el ritmo, que está imponiendo, su compañero, el que recibe ahora, instrucciones, es, Gianni Buño, siempre, al mando, de ese grupo, Logan Fiñón, con Greg Lemon, con Eduardo Chozas, con Charlie Motet, Gianni Buño, Luke Leblanc, Andrew Hamstein, y Gerard Rie, son los ocho hombres, que tienen ahora mismo, en pantalla, Roberto Conti también, se hallaba, al menos aquí unos instantes, incluido, en ese grupo, aunque el italiano, está entrando, y saliendo del mismo, muy frecuentemente. pues sí que ha consultado, Fiñón con Guimar, que es lo que debería de hacer, y supongo que será yo, precisamente, por los problemas, que estaba mostrando Leblanc, para subir su rueda, Leblanc, tenía problemas, para seguir el ritmo, que estaba imponiendo Fiñón, y supongo yo, que Ciri Guimar, le ha debido decir, al teórico jefe de filas, del equipo, que baje un poco el ritmo, porque si no, va a tener muchos problemas, para seguirle, ahí está Lemon, también con problemas, yo no le veo demasiado bien, a Lemon hoy, está sufriendo mucho, aunque de momento, ha vuelto a poner el ritmo, él, y parece que saca de rueda, también, a sus compañeros, por delante, recuerden Indurain y Chiapucci, una minuta de ventaja, aproximadamente, la última referencia, que tenemos, aunque no se ocupan, absolutamente de ellos, para nada, las cámaras, de la televisión francesa. Si no sería malo, que nos enseñaran, la cabeza de carrera, con Miguel Indurain y Claudio Chiapucci, por delante, ya parece, que queda, suficientemente explicado, lo que pasa, en este grupo, que está cubierto, además, con dos motos, de imagen, si no nos muestran, a los de delante, que les vamos a decir, de los que marchan por detrás, si, porque Pedro Delgado, ni se sabe por donde viene, ni hay ningún tipo, de referencia de él, supongo, que les veremos, cuando lleguen a la línea de meta, antes probablemente, no sepan más nada de ellos, y afortunadamente, por fin, volvemos a la cabeza de carrera, donde Indurain y Chiapucci, siguen comandando, en estos instantes, la situación, de momento, es el Navarro, que está llevando todo el peso, y no vemos que Chiapucci, pase mucho, al relevo, un minuto y 45 segundos, de ventaja, de Indurain, y Chiapucci, ahí, lo ven ya reflejado, 1'45, magnífico el trabajo, que están realizando, estos dos hombres, es que, además, se nota muchísimo, en el ritmo que llevan unos y otros, aunque ahora, tras la llegada de Fiñón, se ha acelerado un poco, el ritmo de este grupo, del grupo de Leblanc, y de Lemon, pero hasta que llegó a Fiñón, pues iba prácticamente de paseo, fíjense como demarró Buño, que prácticamente lo hizo sin querer, y consiguió unos metros de ventaja, rapidísimamente, que fueron, eh, quitados por el pelotón, tras la llegada de Fiñón, y el ritmo que había marcado, Chiapucci, que parece que pasa al relevo, y ya estamos comprobando, por qué no nos mostraban imágenes, porque falla la motocicleta, que acompaña a los dos hombres, cabeza de carrera, Miguel Indurain, y a Claudio Chiapucci, y por detrás, se continúan sus ocho perseguidores, en el que parece que Roberto Conti, y por fin se ha quedado ya descolgado, Eduardo Choza, recuerden, va también en ese grupo, que Carrerón está haciendo el corredor de la once, durante toda la jornada ha estado escapado, ha sido cabeza de carrera, en compañía de Pensec, durante mucho tiempo, luego también con la compañía de Roberto Conti, y al final, pues, se ha integrado en este grupo, atención que hay un nuevo ataque, corresponde a Lemon, es el propio Greg Lemon, el que ha, marcado un ritmo más fuerte, el que ha imprimido una aceleración, a la marcha, la respuesta inmediata a cargo de Gianni Buño, que pasa al relevo también, Buño y Lemon, que valor tiene Greg Lemon, con los problemas que pasó en los últimos kilómetros, de la ascensión al Tourmalet, y después del descenso, en las rampas de la Spen, todavía quedarán aproximadamente unos ocho kilómetros, para coronar este puerto de segunda categoría, que ya digo que es muy duro, para hacer sobre todo de segunda categoría, y a las primeras de cambio, aunque tanto probablemente haya visto, el más mínimo asomo de debilidad, en Lou Leblanc, ha sido el propio Greg Lemon, el que ha lanzado el ataque, por detrás la respuesta de Leblanc, precisamente, con Eduardo Chozas, que llegan, a la rueda del Buño y de Lemon, está magnífico Chozas, y está magnífico Leblanc, ya no pudieron seguir los otros, ya se quedaron Piñón, Hamstein y Rue, que eran los hombres que marchaban también en ese grupo, Lemon, Buño, Lemon con problemas, yo no le veo nada bien a Lemon, y la verdad es que en cuanto a alguien le fuerza un poquito el ritmo, tiene auténticos problemas Greg Lemon, para seguir a la rueda del corredor que ataca, a problemas también los de Leblanc, y ahí llega Piñón y Rue, nuevamente se incorporan estos dos corredores, también Motet y Hamstein, otra vez los ocho juntos, después del demarraje de Greg Lemon, que intenta castigar a Lou Leblanc, al líder de la clasificación general, la ventaja en la misma recuerden en 2.35, Motet es tercero a 3.52, Fondries que no está entre los primeros a 4.22, Durán a 4.44, Pascal Richard que tampoco está entre los primeros a 5.17, Bernard que tampoco está a 5.46, Hamstein a 6.09, Puño a 6.26, y los demás ya tampoco están, Delgado, Mauri, Fiñón a 7.28, y Claudio Chiapucci a 8.51, a 7.47, Fiñón y a 8.51, Claudio Chiapucci, son los hombres que van en este grupo, de cabeza también Rue, pero Rue marcha mucho más lejos en la clasificación general, Eduardo Chozas, en las primeras posiciones, bajo el ritmo siempre, marcado por Buño y Lemon, que son los dos corredores más activos, de este grupito de 8, en el que vuelve a tener serias dificultades, Lou Leblanc, lo que es cierto es que Fiñón va por su cuenta, no se queda a esperarle, y me parece que aquí ya se ha quedado definitivamente Lou Leblanc, porque tampoco ha hecho mucho interés en seguir, y fíjense cómo se ha quedado completamente clavado, en 100 metros ha perdido 50, y por lo tanto me parece que el líder ha arrojado la toalla, y por eso posiblemente Fiñón, y se queda a esperarle para ayudarle. Ahí tienen a Lou Leblanc subiendo a su ritmo, desde luego no debe cebarse el líder en intentar seguir el ritmo del grupo de Greg Lemon, porque eso podría ser realmente mortal para él, es mucho mejor que vaya subiendo a su ritmo, todavía quedan bastantes kilómetros para la conclusión de esta etapa, recuerden que la cima del Col de la Sten está situada a 36 kilómetros del final, pero observen ya cómo Lou Leblanc ha perdido mucho terreno sobre el grupo de Greg Lemon y de Gianni Buño. Se vio claramente, en el instante en que Buño se puso delante y marcó un ritmo, algo que probablemente también hubiera observado hace unos instantes Greg Lemon, cuando puso el ritmo más fuerte, recuerden el año pasado en la etapa de Luz Ardidén, creo recordar, el día que vio las debilidades de Pedro Delgado, se acercó a él, ofreció un bidón de agua, Delgado ni le contestó porque no tenía fuerzas ni para hablar, y Lemon ni se lo pensó, lanzó un ataque que dejó sentenciado prácticamente las posibilidades que Perico siguiera teniendo en el Tour de Francia. Y ahí sigue Lemon, que puede que no esté bien, pero que sigue siendo un campeón, y como tal se está comportando en esta etapa de montaña del Tour de Francia, con chozas fenomenal, metido siempre entre los primeros, lo mismo que Ray Hamstein, y con Leblanc ya prácticamente derrotado, recibiendo las instrucciones, más que las instrucciones diría yo que el apoyo psicológico de su director Cyril Guimar, porque instrucciones pocas puede recibir, no tiene absolutamente nada que decirle que no sepa él ya, que pueda mostrarle Cyril Guimar para su comportamiento futuro. Leblanc está hundido y deberían ya de dejarle las cámaras, porque va a perder su mallota amarillo en el final de esta etapa de montaña, de esta segunda etapa pirenaica, etapa reina del Tour 91. Con Miguel Indurain y Claudio Chiapucci en la cabeza de carrera, se ha roto también el grupo de Greg Lemon, ahí veíamos a Gianni Buño, a Charlie Mottet y a Logan Siñón. Vamos a ver si podemos establecer, yo creo que van por delante. Yo creo que van por delante, yo creo que Lemon se ha quedado, sí. Sí, sí, Logan Siñón desde luego, una vez que se ha comprobado que Luc Leblanc no podía aguantar el ritmo, está jugando sus propias bazas, y se ha decidido también a atacar a un Greg Lemon, que recuerden ya, en los últimos metros del Tourmalet, acusó de vida. Ahí vienen, ahí vienen, Hamstein, Chozas, Lemon y Rhin. La verdad es que Lemon, si de verdad no está bien, y da la impresión de que así es, de que no se encuentra exactamente bien, más que mucho valor lo que tiene es mucha imprudencia, porque incluso dedicarse a atacar cuando uno va tan justo de fuerzas, pues es osadía más que valor. Yo creo que comete errores, aunque tácticamente Lemon es el mejor corredor del mundo en la actualidad, pero naturalmente cuando fallan las fuerzas, no hay que mostrar esas debilidades al rival, y Lemon las está demostrando, las demostró en los últimos metros del Tourmalet, naturalmente sus compañeros de grupo se dieron cuenta, y fíjense aquí que ni siquiera es el hombre que pasa en la primera posición. Hamstein parece que da la impresión de que está trabajando un poquito para él, ambos son norteamericanos, mientras por detrás continúa el calvario, el sufrimiento de este hombre que viste de amarillo hoy, con ese maillot que ayer le regalaron prácticamente los importantes del Tour, y que en esta ocasión el ciclismo convierte la ley del más fuerte en la carretera, demostrando que efectivamente no podía haber sorpresas en el Tour, y que Alive Leblanc no podía ser el ganador de la carrera francesa. Los fuertes del pelotón son los que tienen que intentarlo, y volvemos a la cabeza de carrera, donde Indurán y Chiapucci siguen mandando, son los dos protagonistas fundamentales de la etapa de hoy, Miguel Indurán, Claudio, Chiapucci, español y italiano. Vamos a ver lo que consiguen hacer en los últimos kilómetros de esta etapa. Recuerden que la última referencia que teníamos era de un minuto y 45 segundos de ventaja sobre el grupo de Craig Lehmont, un grupo que ya se ha fraccionado completamente, con Puño, Botet y Piñón en las primeras posiciones, y con Hansen, Chozas, Gerardi y el propio Lehmont en la segunda fracción del grupo. Ahí estamos viendo el grupo de Lehmont, en el que marcha el estadounidense en la última posición. Vamos a ver, porque en cualquier momento Craig Lehmont podía también quedarse. Atención, porque hoy estamos asistiendo a lo que puede ser la consagración de Miguel Indurán en el Tour de Francia. No sé lo que va a pasar en los kilómetros que faltan, no sé si Miguel va a poder aguantar lo que resta de carrera, pero en cualquier caso su comportamiento está siendo el de un auténtico aspirante a ganar el Tour de Francia. Ha atacado cuando tenía que atacar en el descenso después de subir el Tour Malet, no ha esperado las rampas de las PEN, porque podría haber quedado poco terreno por el medio, y Indurán, un magnífico contrarrelojista, un extraordinario llaneador, está jugándose e intentando ganar en la montaña el Tour de Francia. No se le puede decir absolutamente nada a Miguel Indurán que no sea favorable en la jornada de hoy. Las críticas de días anteriores no deben de quedar borradas, porque para algo ha sucedido lo que ha pasado hasta ahora en el Tour de Francia. Dos minutos diez segundos sobre Buño, Fiñón y Motet, dos minutos treinta sobre Lemon, Chozas, Hampstead y Ruh. Atención, porque Miguel Indurán está convirtiéndose con Claudio Chiapucci en el auténtico protagonista del Tour de Francia, y está jugando sus cartas para ganarlo. A tres minutos cuarenta marcha el líder, Luc Leblán. Recuerden que Miguel Indurán se encuentra a cuatro cuarenta y cuatro, del jersey amarillo, y ahí tienen las referencias. Dos diez sobre Buño, Fiñón y Motet, dos treinta sobre Lemon, Chozas, Hampstead y Gerard Ruiz. A tres cuarenta el líder cuando prácticamente estamos a tres kilómetros de la cima del Col de las Tens. Pues no ha buscado muy buena compañía Lemon tampoco para que le suban, porque Chozas tiene que estar auténticamente derrotado después del palizón que se ha pegado a lo largo de toda la jornada y después del de ayer. Rih no es ningún magnífico escalador y por lo tanto, aunque parece la rueda más fuerte de los que van allí en este momento, y por lo tanto tampoco es una extraordinaria ayuda para Greg Lemon. Hampstead, que lo intentó poniéndose en la cabeza, tampoco consigue marcar un ritmo muy fuerte y el propio Greg Lemon está absolutamente derrotado. Absolutamente derrotado no, no seamos maximalistas, pero está pasando por muchísimas dificultades en este momento, pero es un campeón e intentará sacar fuerzas de donde casi ya no las tiene. En cambio, ahí tienen a tres números unos, a Logan, Fiñón, Gianni Buño, Charly Motet, que tú le está haciendo Charly Motet, por cierto, que también llevan su cuerpo las palizas de los dos últimos días, sobre todo la del día de ayer, y ahí Lemon que ha tenido que tomar la responsabilidad de marcar el ritmo porque los demás están que ni pueden y Chozas naturalmente no va a colaborar con Lemon. Chozas no puede colaborar con Lemon por todo, por intereses españoles, porque no tendrá muchas fuerzas, porque no se juega nada y lógicamente Eduardo Chozas podría intentar marcharse de este grupo, irse hacia adelante y atención porque Lemon está pasando por un calvario, se va a quedar. Ri, Hampstead y Chozas van a dejar a Lemon dentro de unos instantes aunque se reventará encima de la bicicleta con tal de no perder la rueda de sus compañeros que sería terrible para sus aspiraciones si se quedara completamente solo. A pesar de ser psicológicamente un hombre muy fuerte, un hombre preparado para ganar el Tour, siempre tiene que ser psicológicamente un hombre muy fuerte, pero Grand Lemon si se quedara solo y viera que también estos le dejan, podría prácticamente haber dicho adiós a sus posibilidades de ganar el Tour. Por delante marchan Ziñón, Puño y Motet, ahí les tienen, pero por delante marchan los dos hombres que de verdad están clarificando la situación de la carrera y uno de ellos es Miguel Indurán, ahí le van a ver dentro de unos instantes el hombre que se está jugando como un campeón sus posibilidades de victoria en el Tour de Francia. Qué gran carrera está haciendo Miguel, le queda mucho para acabar la etapa, pueden pasar muchas cosas, pero su comportamiento del día de hoy es el de un hombre capacitado para ganar el Tour de Francia. Con él marcha Chiapucci, que es una magnífica compañía para el terreno que quedan y que además está lo suficientemente lejos de él en la clasificación general como para no convertirse en un auténtico problema para el corredor español. La colaboración entre ambos podría dar al traste con muchas de las posibilidades de otros en este Tour del 91 que está viviendo hoy en esta primera gran etapa de montaña, una auténtica jornada de ciclismo y le ponen el suelo. Atención, porque le ponen el suelo se ha caído posiblemente porque ya no tiene ni fuerzas para seguir. Atención, que le ponen se ha quedado de chozas de Hamstein y de Rhee. Atención, que Lemon está empezando a ser derrotado en el Tour. Vamos a ver la repetición de la caída a ver cómo se ha producido. El solito se ha caído. El solito se ha caído. Esto quiere decir que está muy justito, muy justito, Greg Lemon. Le han ayudado, por cierto, me parece que no han sido los del equipo Z los que le han ayudado a levantarse, pero vamos, en cualquier caso esto es absolutamente comprensible. Ahí sigue Lemon con todo lo que le queda dentro intentando y va a conseguir volver a la rueda de esos tres hombres que le preceden en estos instantes. Son Eduardo Chozas, Andrew Hamstein y también Gerarri. Se ha enrabietado el estadounidense después de la caída que ha sufrido. Vean con qué rapidez ha vuelto a tomar contacto con el grupo de Hamstein, Chozas y Rhee, pero el estadounidense lleva por delante a cinco hombres que están fortísimos. Miguel Indurain y Chiapucci dando un magnífico recital de ciclismo hoy en los Pirineos. Tras ellos con una última referencia que los situaba a dos minutos y diez segundos estos tres corredores, Charlie Motet, Logan Finion y Yanni Buñón que gran carrera está haciendo Charlie Motet y Finion en los últimos tres días con dos victorias de etapa y hoy también situado en las primeras posiciones lo cual le ha llevado a situarse en la tercera plaza de la General a 3.52 de un Luc Leblanc que ha perdido ya toda posibilidad de mantener el jersey amarillo y que marcha a más de cuatro minutos de Miguel Indurain y de Claudio Chiapucci. Y ahí un poquito es Hamstein el que lleva el ritmo de este grupo el que está intentando pero lleva un ritmo que como ustedes pueden comprobar pues es bastante inferior al que están manteniendo los hombres que marchaban por delante. Yo creo que figuran ya más de un minuto y pico porque había una referencia en la que nos habíamos fijado en el paso de los otros corredores y definitivamente el Leblanc que pasa a él a intentar lo que pueda porque si no sabe que está perdido. Esta es la cabeza de carrera con José Miguel Echavarri el director del Banesto dando órdenes a Miguel Indurain y con Claudio Chiapucci que seguro también recibirá las oportunas órdenes de David Eboifaba para ver lo que debe de hacer en la resolución final de esta etapa están a punto de coronar el Aspen puerto de segunda categoría desde donde quedarán para la línea de meta concretamente 36 kilómetros mucho terreno todavía ahí al fondo se ve la pancarta del Aspen habrá un pequeño terreno de descenso donde Lemon puede recuperar parte del tiempo perdido y a continuación comenzarán las duras rampas de ascensión a Valurón no es demasiado largo el puerto pero sí tiene rampas muy duras que con las puertas que ahora llevan los corredores deben de estar bastante, bastante justas el crono no sé si se ha puesto marcha al paso porque como ven ya han pasado hace un ratito y el crono se ha puesto después nosotros lo hemos puesto a tiempo y a 32 kilómetros casi por hora se han cubierto los primeros kilómetros de esta etapa los primeros 196 kilómetros de esta etapa en 6 horas 8 minutos y un segundo Indurán que se protegía para el frío y por eso dejó un instante la rueda de Claudio Chiapucci pero Indurán es un magnífico descendedor y no debe de perder tiempo sino incluso recuperarlo con respecto a sus rivales ahí va Miguel jugándose la vida para ganar el Tour de Francia y ahí está Gianni Buño con Motet y con Fiñón que pasarán dentro de un rato todavía un ratito bastante largo por la cima del Col de las P Buño que es el único que pone el ritmo ahí ni Motet ni Fiñón le dan un solo relevo el campeón de Italia que también está jugando sus bazas en este Tour y por detrás recuerden que está siendo derrotado por primera vez en los últimos 3 años el campeón del Tour de Francia el hombre que psicológicamente tenía derrotados desde el principio a todos sus rivales el hombre que decía que incluso iba a atacar en la montaña para ganar el Tour y hoy Greg Lemon está pagando posiblemente su propia osadía ese exceso de valor que ha venido demostrando a lo largo de todo el Tour el líder de la clasificación general ya marcha más de 4 minutos y de Pedro Delgado no sabemos nada de Marino Lejarreta muchísimo menos porque en el Tourmalet Delgado pasaba 3.15 de los hombres de cabeza que eran Chiapucci y sus compañeros entonces de escapada y a más de 5 minutos y medio no había pasado todavía Marino Lejarreta por lo tanto Indurain es el representante español que puede ganar el Tour que lo puede ganar el Tour que ahí se está jugando todas sus bazas para ganar el Tour y que está derrotando a sus más directos rivales y sus más directos rivales son sobre todo Greg Lemon pero también Gianni Buño porque de los demás no debe de preocuparse porque en la contrarreloj es mucho mejor que ellos aunque todavía recuerden que quedarán los Alpes cuando finalice esta etapa de los Pirineos pero Miguel Indurain está consiguiendo mucho hoy de sus posibilidades para conseguir la victoria del Tour van a pasar a más de 2 minutos Buño, Motet y Fiñón ahí al fondo de la pancarta van a ser unos segunditos más de los que marque ahí habrá que sumar 3 segundos más a lo que marque el cronómetro que están ustedes viendo y van a ser los 2 minutos y 10 segundos aproximadamente que nos daban en la última referencia algo más 2 minutos 15 segundos al paso por el puerto la ventaja de Indurain y de Kiapucci con respecto a Buño, Motet y a Fiñón vamos a ver el paso también de los otros 4 hombres Chozas, Hamstein Gerard y Greg Lemon que transitan a continuación en la situación de la carrera por delante siempre Indurain y Kiapucci los hombres que han bombardeado que han explosionado prácticamente el Tour de Francia en esta etapa de los Pirineos Hamstein siempre haciendo el gasto colaborando con Lemon que saca fuerzas de donde casi no le quedan y Chozas y Ri que son prácticamente convidados de piedra en este grupito Hamstein que supongo yo está colaborando con Greg Lemon además de luchar también por sus propios intereses recuerden que después de la jornada de ayer Hamstein se ha colocado octavo en la general a 6 minutos y 9 segundos del líder que ya no lo es con referencia a Lemon pues tiene poco más o menos 3 minutos y medio perdidos el descenso de Ziñón de Buño y de Motet y el ascenso todavía de Hamstein de Lemon de Chozas y de Gerarri y Miguel Indurain que es prácticamente ahora mismo virtual líder de la clasificación general él lleva un retraso ahí está a 3.31 ha pasado el grupo de Greg Lemon él lleva un retraso sobre el estadounidense de 2 minutos y 9 segundos 4.44 le separan de Luc Leblanc pero la última referencia que teníamos del líder lo situaba prácticamente a 4 minutos y a un ritmo de ascensión lentísimo por lo tanto prácticamente puede anunciarse que en estos momentos Miguel Indurain es virtual líder del Tour de Francia por primera vez en la carrera profesional del corredor de Villaba y además su comportamiento ya lo hemos repetido en el día de hoy está siendo el de un aspirante a ganar el Tour Indurain ha asumido la responsabilidad y atención porque en el descenso Lemon que ha recuperado fuerzas está dejando de rueda a Hamstein a Chotas y a Rí a hacer un descenso auténticamente terrorífico porque está jugando sus bazas para todavía contar para la victoria final de este Tour para derrotar a Lemon hay que trabajar mucho y evidentemente Lemon no va a quedar derrotado ya va a intentar todavía todo lo que puedan estos kilómetros de descenso donde sus fuerzas parecen más intactas y de momento está rodando bajando a un ritmo vertiginoso como lo están haciendo todos por otra parte ahí tienen a Motet que también ha dejado a Buño y a Ciñón ha ido Charly Motet de sus dos compañeros Gianni Buño y Logan Ciñón ahí lo tienen por delante a Charly Motet y por detrás a Buño y a Ciñón bajando a más de 70 kilómetros por hora pero por delante recuerden que siguen Indurain y Quiapucci los hombres que han dinamitado esta etapa del Tour justo atacando cuando debían hacerlo antes de esperar el inicio del Aspen cuando todavía quedaban dos puertos por subir el Aspen que ya ha sido concluido y va al Lurón donde está situada la línea de meta más de tres minutos y medio de retraso con respecto a Indurain llevaba Greg Lemond en la cima del Col de la Aspen el cuarto de los puertos de esta etapa pirenaica del Tour de Francia ahí tienen a Ciñón y a Buño por delante de ellos Charlie Motet descenso rapidísimo del Col de la Aspen y este es el grupo de Greg Lemond con Gerard Riff cerrándolo en estos instantes ahí vemos a Gerard Riff cerrando este grupo con Lemond en la primera posición de estos cuatro corredores situación de la carrera por tanto cuando quedan aproximadamente 27 kilómetros para la conclusión de la etapa y después de haber coronado el alto de la Aspen ahora están en el descenso Miguel Indurán que es virtual líder de la clasificación general del Tour de Francia en compañía de Claudio Chiapucci en la cabeza de carrera con una ventaja de dos minutos y medio con respecto a Charlie Motet Gianni Buño y Logan Finion y con una ventaja de más de tres minutos y medio con respecto a estos cuatro hombres Eduardo Choza Sandriu Hamstein Gerard Riff y Greg Lemond que ha demostrado en el ascenso del Tourmalet y del Aspen todas las debilidades que pueden acabar con sus posibilidades de ganar el Tour tenemos ya novedades de cómo marcha por detrás la carrera al paso por la cima del Col de la Aspen recuerden 3.31 la desventaja del hombre que tenían en pantalla y de sus tres compañeros de grupo Hamstein Chozas y Gerard Riff Greg Lemond con 3.31 de desventaja a cuatro minutos 30 pasó Eric Boyer a 5.10 Rondón y Bernard a 6.05 Conti y a 6.42 Luc Leblanc el líder Pedro Delgado no consta en la relación de los primeros hombres que han pasado por la pancarta del Aspen y ahí seguimos viendo al grupo de Lemond en el que ahora en el descenso se está realizando todo el trabajo el norteamericano el número uno el dorsal número uno del Tour de Francia a más de 60 kilómetros por hora está bajando esa motocicleta que es la que nos ofrece las imágenes y Lemond que sí lleva la responsabilidad de la persecución en el descenso pero recuerden que hace unos instantes en el ascenso del Col de la Aspen hasta se cayó de la bicicleta a punto de finalizar el descenso del Col de la Aspen y de llegar a la localidad donde comenzará ya a tornarse otra vez el terreno cuesta arriba para la ascensión final a Valdeuro por lo tanto en estos momentos aproximadamente 23 kilómetros para la conclusión de esta etapa de los cuales prácticamente los que últimos 21 y medio son de ascenso la primera parte más blanda y la segunda más dura estamos viendo el grupo de Greg Lemond el que es el norteamericano jefe de ciudad del equipo Z el que está llevando ahora el ritmo de la persecución en el descenso Eduardo Chazas que marcha en este grupo estuvo escapado unos instantes cogió unos metros de ventaja pero nuevamente Lemond marcó el ritmo y neutralizó al corredor español que cuando van los cuatro juntos no pasa a dar relevos solamente en esta ocasión en la que acabamos de contar y había conseguido metros de ventaja con respecto al grupo este es el segundo grupo en la situación de la carrera con Logan Finion Charlie Motet que también se había ido y ha sido neutralizado por sus dos compañeros de fuga y Gianni Buño por delante de ellos Miguel Indurain y Claudio Chiapucci que hace mucho tiempo no podemos ver porque no nos los muestran las cámaras y que estarán muy próximos ya a iniciar el terreno de ascenso si es que no lo han comenzado ya por delante por tanto Indurain y Chiapucci ahí les tienen efectivamente ya han dejado están pasando ahora por la localidad de Arre y han dejado el terreno de descenso para ellos ya se ha vuelto cuesta arriba y será así hasta la finalización de la etapa Indurain y Chiapucci cabeza de carrera aproximadamente 2 minutos 15 segundos fin del avituallamiento por lo tanto aproximadamente 20 kilómetros algo más 21 kilómetros o una cosa así para la finalización de la etapa ahí está Miguel Indurain se ha quitado ya hasta la gorra fíjense que ninguno de los corredores lleva casco después de la reunión que hubo en el mes de junio con todos estos problemas y después del plantón que realizaron en la etapa de ayer antes del comienzo de la etapa de ayer los corredores pues prácticamente todos han sido multados 300 francos judíos alrededor de 22.000 pesetas es lo que tienen que pagar de multa por no llevar casco cuando recuerden que en el principio de la temporada era la expulsión de la carrera como le pasó a francisco el corredor francés del tontón tapí que fue el que abrió pues todas las discusiones al no llevar casco en una etapa de montaña en la que hacía bastante calor a pesar de ser el principio de temporada ahora ya en este mes de julio calurosísimo en el Tour de Francia en las etapas de ayer y de hoy por encima de los 34 grados hizo ayer en Jaca en el momento que llegaba la etapa y en esta temperatura aproximadamente deben de andar los corredores ahí en Arroca aquí arriba a 2.500 metros de altitud que nos encontramos hace un poquito más de fresco Miguel Indurain se le ve bien se le ve fresco se le ve confiado se le ve seguro de sí mismo y esto es lo que debe de tener un hombre que aspira a ganar el Tour de Francia confianza en sus propias posibilidades Chiapucci con él el terreno ya se ha tornado otra vez puesta arriba estamos en la ascensión a Val-Luron punto final de esta decimotercera etapa etapa reina del Tour de Francia Indurain y Chiapucci son cabeza de carrera en estos instantes las últimas referencias que teníamos cifraban en 2 minutos y 15 segundos la ventaja con respecto a Motet a Piñón y a Buñón y en algo más de 3 minutos y medio con respecto a estos hombres en algo más de 3 minutos y medio con respecto a Lemmon Hamstein Ri y Eduardo Chozas la verdad es que Indurain se ha buscado un magnífico compañero de escapada con Claudio Chiapucci el aventaja al italiano en 4 minutos y 7 segundos no va a constituir por lo tanto al menos de momento un peligro para Miguel Indurain y sí que le está suponiendo una gran ayuda en el día de hoy ese es el grupo en el que marcha Greg Lemon con Hamstein Ri y Chozas con algo más de 3 minutos y medio de retraso sobre Indurain y Chiapucci recuerden que la general Lemmon aventaja al español en 2 minutos y 9 segundos y por lo tanto ahora mismo sería virtual líder de la clasificación del Tour de Francia Miguel Indurain toda vez que Luc Leblain el hombre que viste hoy el jersey amarillo marcha prácticamente a 7 minutos de la cabeza de carrera según una última referencia que nos están dando al paso por esta localidad la diferencia es de 4 minutos y 20 segundos de Miguel Indurain y Claudio Chiapucci con respecto a estos 4 corredores Harry, Lemmon Chozas y Hamstein que por este orden están situados en estos instantes mientras Roger Leque el director del equipo Z dialogaba con Greg Lemmon cabeza de carrera Miguel Indurain y Claudio Chiapucci y les tienen un magnífico ritmo el que está llevando el corredor español que está realizando una fenomenal etapa en el día de hoy y ahora ahora por otra parte que pudiéramos ver con brillanteza Miguel Indurain en el Tour de Francia tres victorias de etapa y la conseguidas en la carrera francesa dos de ellas en los Pirineos en Cotteret y en Luzardin en los años 89 y 90 y en el 91 este año ya ha ganado una etapa en el Tour la contrarreloj de 73 kilómetros entre Argentin y Alenso por lo tanto Miguel Indurain está ya demostrando que es un hombre capacitado para aspirar a ganar el Tour y sobre todo lo está demostrando hoy en el que está teniendo un comportamiento extraordinario en carrera ha habido charlas entre Motet y Fiñón han estado dialogando unos instantes los dos corredores franceses que acompañan a Yann y Buño y el corredor italiano ahora entre los dos un Fiñón también renacido en esta etapa de hoy en el Tour de Francia ya demostró ayer encontrarse bien aguantando con el grupo de los mejores y hoy Logan Fiñón está volviendo a ser el jefe de filas del equipo Castorama después de que su compañero Ligue Blanc vistiera el mallote amarillo en la jornada de hoy todavía lo viste y que Thierry Marino hiciera en dos ocasiones Fiñón ha vuelto a ser el jefe de filas del equipo y por detrás ahí vemos la llegada de Manolo Sain dando órdenes a Eduardo Chozas más que órdenes de momento lo que le estaba dando era para beber también multa porque también está prohibido han visto hace unos instantes que pasaban por ese letrero que indicaba el fin del permiso para el avituallamiento líquido los problemas de Lemon que continúan cuando el terreno se ha vuelto cuesta arriba el norteamericano ha pasado a la última posición del grupo y es su compatriota Andrew Hamstein el que vuelve a pasar a la primer lugar de este grupito de cuatro corredores con Hamstein y Lemon los dos norteamericanos un francés de un equipo suizo Gerard Rive y un español un madrileño de un conjunto español Eduardo Chozas que no va a poder conseguir hoy su quinta victoria de etapa en el Tour a pesar de que lo está intentando prácticamente todos los días y seguirá intentándolo en las etapas que todavía quedan en el Tour recuerden que hoy es la décimo tercera y quedan todavía nueve días después del de hoy para finalizar el Tour entre ellas una contrarreloj de más de 50 kilómetros el penúltimo día y dos etapas de montaña en los Alpes una con final en Alpe Duet y otra con final en Morsin en esta segunda con el paso del Arabis la Colombier y el Jusplay una etapa también importante de montaña que podrá significar muchas cosas en el Tour de Francia del 91 de un Tour que hoy se está tornando de color español y hoy por fin se está volviendo favorable a las aspiraciones de Miguel Indurain que está teniendo un fenomenal comportamiento en carrera ya declaraba el corredor Navarro que tenía puestas todas sus esperanzas en la etapa de hoy no ha defraudado a las expectativas que había sobre él Miguel Indurain y ahí lo tienen junto con Claudio Chiapucci ya prácticamente en los últimos 20 kilómetros de carrera ostentando la cabeza de la misma que bien se está comportando hoy Miguel Indurain que bien está rodando parece que no hayan pasado los kilómetros por él y qué ritmo tan bueno el que está llevando el corredor que dirige José Miguel Echavarri y el comportamiento de Chiapucci en cambio pues es más o menos el que tiene casi siempre muy poquito da la cara casi no le hace relevos a Miguel Indurain está aprovechándose del trabajo del corredor español ahí han visto cómo saca esa tarjetilla en la que está marcado el plano del recorrido están a punto de llegar al último sprint de la jornada que se encuentra en la localidad de Bogdés Lugón en el kilómetro 213 y medio de la etapa por lo tanto 19 kilómetros y medio 18 kilómetros y medio para el final de la etapa ahora pasa Chiapucci también a la primera posición aunque el gasto mayor lo está llevando Miguel Indurain el italiano colabora en algunas ocasiones Chiapucci Indurain quedan 18 kilómetros de ascensión la primera parte no demasiado dura y hay que controlar las fuerzas reservar las energías rodar con inteligencia el turno se gana en un día aunque hoy se puede poner muy favorable a Miguel Indurain qué satisfacción para todos sería que hoy en Navarro se vistiera el amarillo aquí en los Pirineos en una etapa que comenzó en España en Jaca a las 9 menos cuarto de esta mañana 100 metros para ese lugar que les indicábamos ya saben que los springs y las llegadas no están bonificadas desde que empezó la montaña desde la etapa de ayer y Chiapucci que pasa en la primera posición Miguel Indurain en la segunda y esperemos que nos muestren el plano exactamente igual cuando lo hagan el resto de los corredores para tomar referencias exactas y Chiapucci que ahora sí colabora perfectamente relevando muy bien y dando descanso en algunas ocasiones a Miguel Indurain y por detrás entendiéndose también bastante bien Gianni Buño Charly Motet y no sé si Logan porque Motet miraba hacia atrás y a lo mejor es que Fiñón se ha quedado la última referencia de Indurain y Chiapucci sobre este grupo era de 2 minutos y 18 segundos ahí tienen a Logan Fiñón 4 minutos la ventaja de Indurain y el italiano sobre este grupo con Hamstein Lemong Chozas y Gerard unas diferencias que hacen que en estos momentos sea virtual líder de la carrera francesa Miguel Indurain ahí en el grupo de Lemons la colaboración es bastante imperfecta el ritmo inferior al que están llevando Indurain y Chiapucci esto sin duda va a favorecer los intereses del corredor Navarro a punto de pasar bajo la pancarta de 20 kilómetros para línea de meta el grupo de Lemons por ahí hace ya bastante tiempo que pasaron Chiapucci e Indurain el grupo de Greg Lemons con Chozas Hamstein y Rui situación de la carrera por tanto cuando faltan aproximadamente 18 kilómetros para la línea de meta en cabeza en Miguel Indurain y Claudio Chiapucci con una ventaja de dos minutos y medio sobre Charlie Motet Logan Finion y Gianni Buño y con una ventaja de más de cuatro minutos y quince segundos con respecto a estos cuatro corredores Greg Lemons Andrew Hamstein Eduardo Chozas y Gerard Rui y con problemas para el corredor norteamericano que lleva el número uno al que están viendo en estos instantes en sus imágenes que en cuanto el terreno se torna cuesta arriba pasa por auténticas dificultades para mantener un ritmo fuerte ahí ven a Buño a Finion y a Motet que son los hombres que siguen más de cerca a Miguel Indurain y a Claudio Chiapucci dos minutos siete segundos la ventaja de Indurain y de Chiapucci con respecto al grupo de Finion ahí ven a Indurain que está teniendo un comportamiento excelente como corresponde a un hombre que hoy está jugando todas sus bazas para poder ganar el Tour de Francia y que en estos momentos es virtual líder de la clasificación general 17 kilómetros para la línea de meta y seguimos contándoles en la dos el desarrollo de esta decimotercera etapa del Tour de Francia ahí vemos el grupo de Finion han recuperado 11 segundos según la última referencia estos tres corredores Motet Gianni Buño y Logan Finion todavía más retrasado Greg Lemon que sin duda volverá a pasar problemas en cuanto se inicie el verdadero ascenso a Val Luron un puerto cuyos últimos seis kilómetros tienen un desnivel medio del 8,4% unas rampas bastante duras y aunque prácticamente el último kilómetro es cuesta abajo los seis anteriores son de una dureza muy importante recordemos los abandonos de Villanueva de Lilo de Van Itterbeck y de John Carlsen son los últimos que se han comunicado por lo tanto 177 supervivientes en el transcurso de esta decimotercera etapa del Tour de Francia que por fin tiene color español con la persona de Miguel Indurain que recuerden ya ganó la contrarreloj larga sacando ocho segundos de ventaja a este hombre Greg Lemon que entonces estaba mucho más fuerte de lo que está demostrando encontrarse hoy pese a que se ha marcado algún que otro farol en los puertos anteriores permitiéndose el lujo de atacar a sus rivales algo que por el momento le ha costado un poquito caro a Greg Lemon que acaba de recibir la ayuda de Eric Boyer vamos a ver porque ahora el estadounidense podría recuperar algo del tiempo perdido vamos a ver como viene Boyer y atención porque vamos a tener la referencia del paso de Greg Lemon por esa sprint por el que hace ya mucho tiempo que ha pasado Miguel Indurain y Claudio Chiapucci por lo que también han pasado aunque no lo hemos visto Charlie Motel Logan Ziñón y Gianni Buño bueno aproximadamente son cinco minutos los que lleva Indurain al grupo de Lemon que ahora cuenta también con la presencia de Eric Boyer es el dorsal número dos que se ha puesto ahora en la primera posición con Lemon a su rueda Gerard Río Eduardo Chozas y Andrew Hamster a continuación Boyer va a reventarse mientras pueda va a dar todo lo que tenga dentro va a gastar todas sus fuerzas y sus energías que tampoco deben de ser muchas porque venía por detrás y ha tenido que alcanzar a este grupo de cuatro corredores en el que está su capitán Greg Lemon pero hasta que empiece el terreno de verdad más duro en los últimos instantes el trabajo de Boyer va a ser muy significativo cinco minutos y dos segundos concretamente la diferencia en estos instantes de Miguel Indurain y Claudio Chiapucci con estos cinco corredores Eric Boyer Greg Lemon Gerard Río Eduardo Chozas y Andrew Hamster entre estos cinco y los dos de cabeza figuran Logan Finion Charlie Motet y Gianni Buño aproximadamente a dos minutos y nueve segundos según la última referencia tomada de Chiapucci y de Indurain ahí está Boyer haciendo todo el gasto gastando todas sus energías y ahí tienen una general aproximadamente kilómetros de la llegada con Indurain de líder a uno quince quedaría Motet y a dos cincuenta y tres Greg Lemon es la primera vez que Miguel Indurain aparece en el primer lugar en una clasificación aunque sea provisional general del Tour de Francia sensacional el corredor Navarro en el día de hoy no menos afortunado está Claudio Chiapucci aunque según podemos apreciar en las escasas imágenes por otra parte que nos está ofreciendo la televisión francesa de los dos hombres que son cabeza de carrera es casi siempre Miguel Indurain el que está llevando el peso de la escapada con una escasa colaboración de Claudio Chiapucci ahora mismo están siendo informados de esa diferencia de cinco minutos que le llevan al grupo de Greg Lemon eso sucedía a dieciocho kilómetros de la conclusión de la etapa con un Miguel Indurain que es virtual líder del Tour de Francia que le pasaría por la cabeza Miguel en el momento de ver esa pizarra en la que veía que el grupo de Lemons marchaba más de cinco minutos de Ligue Chiapucci al italiano parece que le han de momento dado fuerzas esas diferencias que le han enseñado y ha empezado a imponer un ritmo más rápido mientras que es otro italiano Gianni Buñol que ahora está tomando definitivamente el mando de estos tres corredores Motet y Cignion colaboraron bastante en el terreno de descenso pero en cuanto ha vuelto a empinarse la carretera a ponerse cuesta arriba vuelve a ser el italiano del Gatorade el campeón de Italia el que ha tomado las riendas con un Cignion entero con un Motet trabajador un Motet sensacional en estas últimas etapas del Tour y que nunca nunca ha estado tan cerca de los primeros en las etapas de montaña como lo está haciendo en esta ocasión en la que ya prácticamente antes de empezar la carrera había renunciado a sus opciones en la clasificación general pero ha ganado ya dos etapas y sigue estando en la punta de la carrera en esta jornada Pirenaica Buño que marca un ritmo fuerte Motet con problemas para seguir lo Cignion que le adelanta se pone lo Cignion detrás de Gianni Buño y volvemos a ver el grupo del norteamericano Greg Lemon este que veíamos era Andrew Hamstein Boyer sigue haciendo el trabajo Lemon como puede va aguantando ahí los demás no dan ni un solo relevo ni Gerard Rini y Eduardo Choza ni Andrew Hamstein aunque Hamstein ha sido probablemente el que más haya ayudado a Greg Lemon en la ascensión del call de la Spence porque si no hubiera sido por Hamstein pues todavía sería más el tiempo perdido por Greg Lemon en estos instantes la situación de Choza es que es bastante incómoda porque por no perjudicar a Indurain no puede ponerse en la punta de este grupo no puede ponerse a marcar el ritmo y tampoco puede lanzar ataques sin grandes posibilidades de beneficiar a Greg Lemon además tampoco podría por su situación en la carrera aspirar a ganar la etapa está teniendo mala suerte Eduardo Choza está realizando el mejor tour de los corredores de la 11 un equipo que ha llegado bastante maltrecho después de una durísima temporada compitiendo y disputando prácticamente todas las carreras en las que han participado y que ha llegado aquí un poco tocado dicen de todas formas que para la última semana estarán más recuperados y esperemos que en los Alpes los hombres de Manolo Saiz puedan ofrecernos las cosas bonitas y bellas a que nos tienen acostumbrados tiene problemas se tiene que levantar de la bici para seguir la rueda de Eric Boyer Greg Lemon está tocado no está derrotado todavía porque es un campeón y los campeones tardan muchísimo tiempo en ser derrotados pero está tocado como nunca lo ha estado en el 89 y en el 90 como tampoco lo estuvo ni siquiera en el 86 cuando fue primero en el 85 cuando fue segundo en el 84 cuando fue tercero detrás de Ziñón y de Inol y la verdad es que cuando se tiene como rival a un hombre como Greg Lemon hasta que la carrera no ha concluido todo puede esperarse de él aunque hoy lo está pasando bastante mal que buen trabajo está realizando en estos momentos su compañero de equipo Eric Boyer veíamos fugazmente pasar este grupo bajo la pancarta de 15 kilómetros para la línea de llegada recuerden que la última diferencia de Indurain sobre Lemon era de 5 minutos y 2 segundos seguramente ahora gracias al trabajo de este corredor de Eric Boyer que ya él mismo ha obtenido buenas clasificaciones en el Tour de Francia pues se reduzca un poco esa diferencia de 5 minutos y 2 segundos ahora ya sí que ha encontrado un amigo en ese grupo Greg Lemon por delante todavía Miguel Indurain siempre dando la cara siempre llevando el peso de esta escapada que se produjo en la ascensión en el descenso del Tourmalet un terreno el de las bajadas que Miguel domina perfectamente ahí se fue el corredor Navarro que dirige José Miguel Echavarri posteriormente en el avituallamiento a 49 kilómetros para la línea de llegada atacó Claudio Quiapucci que instantes después se unía con Miguel Indurain el grupo perseguidor con Logan con Charlie Motet y con Gianni Buño Charlie Motet que ahora mismo en la general saca 52 segundos de ventaja a Miguel Indurain pero que lleva 2 minutos y 7 segundos de desventaja con respecto al corredor Navarro en el curso de la etapa de hoy veíamos hace unos instantes a Indurain ya que Apucci en un terreno de descenso que es un mínimo descanso situado en el kilómetro 220 aproximadamente de la etapa 12 de la línea de llegada cuando ya a partir de ese instante afrontarán las rampas más duras de la ascensión a Valurón las auténticas rampas de la ascensión a Valurón que lo que hasta ahora han subido era un terreno intermedio entre la última localidad por la que habían pasado y el comienzo del último puerto de esta jornada del quinto puerto de esta jornada en la que se han pasado el Turmalet y el Obisque entre otros dos puertos considerados fuera de categoría que han hecho mucho daño que han mermado mucho las fuerzas de los corredores para los kilómetros finales se permitió hasta el lujo de atacar fue el que rompió auténticamente las hostilidades en el ascenso del Turmalet el propio Greg Lehmond y en los metros finales de este puerto acusó ya la debilidad de unas fuerzas muy cansadas se cayó en el aspen incluso de la bicicleta y va a cinco minutos de retraso con respecto a Miguel Indurán y Claudio Quiapucci que son los hombres de cabeza entre el grupo de Lehmond y los dos hombres de cabeza estos tres corredores Ciñón, Buño y Motet que están ahora en ese terreno de descenso que decíamos por el que hace ya bastante más de dos minutos que han pasado Indurán y Quiapucci Dentro de este grupo es fundamentalmente Gianni Buño el que ha llevado el peso de la persecución aunque ahora sea Charlie Motet el que marcaba el ritmo el que lo hace en el grupo de Lehmond es su compañero de equipo Eric Poyer que por la cima de las pen pasó con un minuto de retraso sobre su jefe de filas 10 kilómetros para la conclusión de la etapa para Claudio Quiapucci y Miguel Indurain a partir de aquí va a empezar lo más duro de esta ascensión a Val d'Urón y recuerden que llevan ya 222 kilómetros recorridos han pasado cuatro puertos estos dos corredores así como el resto de supervivientes en la carrera francesa ahora sí que Claudio Quiapucci está pasando al relevo Miguel Indurain recibiendo las instrucciones de cara a estos kilómetros finales de José Miguel Echavarri algo así como de cuatro minutos parecía indicarle José Miguel Echavarri a Miguel Indurain poco menos de 10 kilómetros para la conclusión de la etapa yo creo que la ha venido muy bien a Miguel Indurain la llegada de Claudio Quiapucci ha sido francamente una buena ayuda y lo va a ser más en los kilómetros que restan además con Quiapucci repetimos no se juega el Tour Indurain lógicamente Indurain debe de ganar al corredor italiano Indurain que pasa al relevo rápidamente después de haber hablado con José Miguel Echavarri está con avaricia el corredor navarro del conjunto Vanesto está con ganas está demostrando a todos y demostrándose a sí mismo que es un hombre que puede ganar el Tour de Francia está derrotando a Greg Lehmont todavía no está enterrando a Greg Lehmont pero está derrotándole de una forma seria en la etapa de hoy Quiapucci su compañero de aventura en esta jornada de los Pirineos Indurain-Quiapucci y observen que acelerón ha pegado Miguel Indurain a la marcha del dúo de escapados aprovechando además ese pequeño terreno de bajada pero ahí podíamos comprobar como cuando Miguel Indurain ha pasado al mando el ritmo de los dos escapados se ha acelerado bastante por detrás como ya ha quedado dicho es Puño fundamentalmente el que lleva el peso de la persecución con un Logan Piñón al que hace ya bastante tiempo que no vemos pasar a las primeras posiciones van a cruzar ya bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión en estos momentos 2 minutos y 14 segundos la ventaja de Indurain sobre este grupo están manteniendo muy bien su ventaja Indurain y Kiyapuchi administrando muy bien la recta de esos 2 minutos y 14 segundos que llevan al grupo de Siñón Motet y Buño recuerden que Motet que es tercero en la general está a 3 minutos y 52 segundos de Luc Leblanc y Miguel Indurain a 4'44 por lo tanto un minuto menos 8 segundos 52 segundos es la ventaja que tiene Motet con respecto a Miguel Indurain en estos momentos son 2'14 la ventaja que llevan Indurain y Kiyapuchi con respecto a Motet y Fiñón y a Gianni Buño otro hombre que en esta ocasión está clasificado por detrás de Indurain en la general está a 6'26 por lo tanto a casi dos minutos a un minuto y 42 segundos exactamente de Miguel Indurain estos son los 5 hombres del grupo de Lemon que encontraron la compañía hace unos instantes recuerden de Eric Boyer Andrew Hansen Eduardo Chozas y Gerard Rimm son los otros componentes de este grupito vamos a ver si podemos ver el paso de estos 5 corredores bajo esa pancarta de 10 kilómetros para la línea de llegada de momento hace ya 3 minutos y 40 segundos que pasaron por ahí Kiyapuchi e Indurain la última referencia que llevaban los dos escapados con respecto a este grupo recuerden que era de 5 minutos y 2 segundos y tal vez ahora si se mantiene el plano del grupo de Lemon podamos comprobar si esa ventaja ha sufrido algún tipo de alteración siempre es lógicamente el compañero de equipo de Greg Lemon Eric Boyer el que se ve obligado a marcar el ritmo no creo desde luego que esté tampoco para muchos frotes Eric Boyer pero en cualquier caso sí que ha supuesto un balón de oxígeno para un Greg Lemon que lo estaba pasando bastante mal se les está informando ahora mismo de la ventaja que llevan los hombres que marchan por delante de ellos debe de ser desesperante para Lemon comprobar eso debe de ser muy duro para él comprobar que la ventaja de Indurain y de Kiyapuchi está poniendo en un serio muy serio peligro sus aspiraciones de ganar su cuarto turn todavía no han llegado a esa pancarta de 10 kilómetros está ahora enseguida después de que el terreno ha dejado de ser de descenso cuando volvía a aparecer la cuesta enseguida aparecía la pancarta de 10 kilómetros para el final pues se ha aumentado porque ya pasan 5 minutos y 5 segundos desde que lo hicieron con Kiyapuchi y Indurain vamos a ver el paso ahí está efectivamente ahí después de esa curva aparece la pancarta de 10 kilómetros se va a ir por encima de los 5 minutos y medio realmente el trabajo de Boyer tampoco ha supuesto ninguna ventaja para Lemon 5.33 es que lógicamente la ayuda de un hombre que viene por detrás de momento exige el gasto de enlazar con los hombres que van por delante y si se ha quedado por detrás es que tampoco viene muy sobrado de fuerzas otra cosa distinta es cuando se queda un hombre de los que marcha por delante para ayudar a un compañero retrasado que lógicamente por la situación de carrera parece que es más fuerte el hombre que marcha por delante aquí la situación era distinta la situación era inversa y ahí tienen 2.45.33 como nosotros les decíamos la diferencia de Indurain y Kiyapuchi con respecto a Buño Fiñón y Motet 2.14 con respecto a Lemon Chozas Hamstein Rí y Boyer 5.33 el Tour se está jugando hoy y los pronósticos ahora apuntan favorables para Miguel Indurain y Claudio Kiyapuchi quedan todavía unos 8 kilómetros de ascensión algo más para estos dos corredores y veremos cómo se resuelve la conclusión de esta etapa por detrás solo Buño en cuanto el terreno se vuelve cuesta arriba marca el ritmo con Motet y Fiñón permanentemente a su rueda solo colaboraron con él en el terreno de descenso ahí están Buño Motet y Fiñón y algún otro seguidor español que intenta apoyar a Miguel Indurain que intenta darle ánimos que falta le hacen en cualquier caso a pesar de su magnífico comportamiento en esta etapa qué fresco va qué bien va Miguel se le ve muy seguro de sí mismo se le nota en la cara desprende esa seguridad esa confianza que irradian los campeones va hablándose va diciéndose cosas va dándose ánimos va influyéndose a sí mismo va dándose confianza para afrontar lo que todavía le queda incluso esos letreros que se encontrarán en la carretera con su nombre escrito le darán fuerzas para sufrir los kilómetros que restan de esta etapa porque sabe que se está jugando el Tour de Francia y a 10 kilómetros de la llegada Indurain sigue siendo el virtual líder con 1.23 de ventaja sobre Motet y con 3 minutos y 24 segundos sobre Lemon Indurain está jugando sus bazas adecuadamente para ganar el Tour de Francia la historia mira lo que sea pero hoy Indurain está teniendo un soberbio comportamiento tampoco está siendo malo el de Claudio Chiapucci ni el de estos hombres Gianni Buño atención porque va a dejar o al menos eso parecía la compañía de Charlie Motet y de Logan Finion parece que Finion si va a poder coger la rueda de Gianni Buño el que parece tener más problemas es Motet pero no acaban ninguno de los dos franceses de enlazar con un Gianni Buño que lanzó ya un primer ataque que efectuó la primera selección en el Tourmalet y se van a quedar va muy justitos muy justitos por lo menos Motet se va a quedar y Chiapucci también da la impresión van muy justitos de fuerzas y el demarraje de Buño esta vez ha sido duro en un terreno duro en un terreno donde es difícil seguir pero el propio Buño tampoco va muy sobrado y me parece que sus propias fuerzas van a poder con el mismo Motete y Finion torsales 131 y 91 dos de los astros del actual ciclismo francés que no está sobrado de ellos y por delante Gianni Buño y el español que apoya a todos no como a Miguel Indurain pero bueno cuando se está en la carretera hay que animar a los ciclistas que bastante sufren haciendo lo que hacen parece que definitivamente Buño ha establecido el hueco y ha dejado Finion y Amotet a pesar de que ambos intentaron seguir pero no va muy muy bollante tampoco Gianni Buño el dorsal 51 de este Tour campeón de Italia jefe de fiel del equipo Gatorade están todos solos únicamente por detrás Greg Lemon cuenta con la ayuda de Eric Boyer el resto de los hombres importantes del Tour se han quedado solo para los kilómetros finales y por ejemplo Banesto es sorprendente después de la buena etapa que habían realizado ayer todos sus integrantes o la mayoría de ellos metiendo 5 corredores en el grupo delantero pero hoy no han podido estar ni Bernal ni Rondón ni Filipot ni Pedro Delgado con Miguel Indurain delante de Pedro Delgado no sabemos nada hace mucho tiempo en 7 minutos se cifraban las referentes que teníamos del paso por el Col de las PEN y no figuraba Delgado ni Marino Lejarreta de los españoles poquitos en las posiciones punteras que se ha transmitido en ese grupo con Greg Lemon y Miguel Indurain que es cabeza de carrera en compañía de Quiapucci jugándose sus posibilidades en el Tour y los colombianos que tampoco han aparecido lo que es también bastante extraño sobre todo hombres como Lucho Herrera Enric Cárdenas Álvaro Mejías Óscar de Jesús Vargas los cuatro mejores corredores del Real Cao Postobón del equipo colombiano que participa en este Tour nuestro corredor colombiano que podría haberlo hecho muy bien es Fabio Parra pero ya saben que sufrió una caída las primeras de cambio y con dos costillas fracturadas tuvo que abandonar el Tour trasladarse a Madrid primero para viajar luego a Colombia donde ahora se encontrará va a pasar por la pancarta de 5 kilómetros para el final Gianni Buño estamos en la parte más dura del ascenso donde los porcentajes alcanzan casi el 9% no es un puerto ya lo decíamos demasiado duro ni demasiado largo pero sí que se hace suficientemente difícil después de los 227 kilómetros que en estos momentos lleva cubierto Gianni Buño con la subida del Tourmalet de las PEN del Obisque y del primer puerto que se subió en territorio español el Col del PORTALET en la frontera de Francia y España ahí está Gianni Buño que también está haciendo una carrera bastante por su cuenta no ha podido seguir a Enduraña y a Capuche cuando se fueron pese a la rivalidad manifiesta que existe entre los equipos Carrera y Gatorade pero sí que ha podido también desembarazarse de la presencia de Lemon él fue precisamente el que lanzó el ataque al que respondieron Motet y Ziñón y que dejaba a Lemon prácticamente tirado por tierra ahí está Albert Boubet el director junto del Tour de Francia indicando que dos minutos es la ventaja que le llevan Enduraing Iki Apuche a este hombre que seguimos viendo en imagen Gianni Buño vaya paliza la que se están pegando hoy los corredores están jugando el Tour de Francia en uno de los episodios decisivos de la carrera francesa se había dado en llamar a esta etapa la reina del Tour de Francia el comportamiento de los corredores ha hecho que en efecto esté siendo así y afortunadamente con la presencia de un español Miguel Indurain en la primera posición a punto de hacerse con el jersey amarillo del líder de la general y con un Greg Lemon que hoy va a sufrir un duro revés 2 minutos y 23 segundos es la ventaja de Indurain Iki Apuche sobre Fiñón y Motet por tanto en torno a los 2 minutos la que le llevan a Gianni Buño en el grupo de atrás ya ni siquiera Boyer ha tenido fuerzas para seguir retirando bueno estar está pero está como su compañero a la cola del grupo y es Ri ahora el que marca el ritmo que tampoco es un buen escalador por lo que hay que pensar que no puede ser un ritmo que vaya neutralizando o reduciendo la ventaja de Miguel Indurain y de Claudio Quiapuche Chozas que se mantiene ahí a la expectativa Boyer que parece haber recuperado fuerza si quiere pasar otra vez a la primera posición Ri que no puede como está claro Iki Apuche y Indurain ahora el trabajo del italiano está colaborando extraordinariamente bien con el español a veremos si se juegan o no la victoria de etapa yo creo que sí pero para Indurain aunque no gane la etapa bastante si se viste ahí con el maillot amarillo por primera vez en su historia en el Tour de Francia pancarta de 3 kilómetros 2 kilómetros 4 kilómetros para el final 4 kilómetros para el final todavía para Indurain y para Quiapuche podemos establecer ahí una referencia pide apoyo Quiapuche a Miguel Indurain maillot abierto para el italiano muestra del fortísimo calor que han tenido que soportar hoy los corredores Gianni Buño en persecución de Quiapuche e Indurain Motet y Fiñón en persecución de Gianni Buño emocionantísimos estos kilómetros finales con un Eric Poyer que de nuevo marca el ritmo de ascensión para su jefe de filas Greg Lemo recuerden que la última diferencia que teníamos de Indurain y Quiapuche con respecto a Lemo era de 5 minutos y 33 segundos 2.23 la ventaja de Indurain y Quiapuche sobre Greg sobre Logan Fiñón que ha dejado a Motet no está a punto está a punto de dejar a Motet y es que desde luego con las dos victorias que ha conseguido Charlie Motet y sobre todo con la paliza que se dio ayer ya que anduvo prácticamente toda la etapa los 192 kilómetros prácticamente escapado hoy sin duda debe acusar el esfuerzo el jefe de filas del RMO tras la primera victoria el patrón de su equipo del RMO ya anunció la continuidad del conjunto galo después de la victoria que obtuvo en jaca todavía más lo va a hacer el RMO va a pasar Buño ya bajo la pancarta de 4 kilómetros para la conclusión todavía le quedan unos metros pasan en estos momentos un minuto y 50 segundos se va a establecer en torno a los 2 minutos la ventaja de Indurain y Quiapuche sobre Gianni Buño ya Fiñón ha dejado la compañía de Charlie Motet también a punto de pasar bajo esa pancarta y vamos a ver si el francés es capaz incluso de alcanzar a Gianni Buño no parece que ninguno de los hombres que andan ahí esté sobrado de fuerzas se mantiene la ventaja de 2 minutos 23 segundos de Indurain sobre Logan Fiñón 2.29 sobre Charlie Motet por lo tanto sin variaciones aunque Gianni Buño ha reducido mínimamente Merceza su acelerón la diferencia de Quiapuche y de Indurain en 4 o 5 segundos ahora eran 2 minutos la ventaja de los dos hombres de delante con respecto a este corredor Gianni Buño aunque estamos viendo bastante más que Indurain y Quiapuche pese a que son los auténticos dinamitadores de esta etapa del Tour de Francia que también Buño ha tenido un comportamiento excelente a lo largo de toda la jornada y que rompió las hostilidades en el ascenso de las PEN en primer lugar y después fue el que definitivamente después de que se hubieran ido Indurain y Quiapuche dio el acelerón definitivo el demarraje definitivo se ha enfadado un poquito Motet cuando le echaban el agua y la ha pegado un manotazo a la botella y las gotitas han ido a caer a la cámara ahí tienen como el visor de la cámara muestra esas gotitas de agua que Motet ha lanzado en ese enfado Motet que debe estar bastante enfadado lógicamente porque debe llevar un sufrimiento terrible para aguantar ahí Quiñón y Motet dos hombres que durante los últimos años siempre partían como favoritos para la victoria final en el Tour de Francia y que en realidad nunca habían contado para ellas sobre todo Motet y en cambio este año que nadie daba un duro por sus posibilidades pues en cambio está teniendo un comportamiento excelente a lo largo de todo el Tour ya ha ganado dos etapas y hoy en la etapa reina de los Pirineos se encuentra metido también entre los primeros ahí está Yari Buño que sigue a su ritmo sin demasiadas preocupaciones íntegro es un magnífico corredor que también en este Tour está demostrando a todos y a sí mismo que se encuentran opciones de intentar la victoria de la carrera aunque parece que este año Indurain se lo va a poner muy difícil porque Lemon ahí le tienen está prácticamente derrotado ahí vemos la extensión de Lemon que ha vuelto a la primera posición ya Boyer está para muy poquitas ayudas y ahí vemos a Yanni Buño Logan Piñón Logan Piñón que continúa su persecución para intentar alcanzar al campeón nacional italiano vaya carrera que ha hecho el corredor francés de atrás hacia adelante siempre persiguiendo a todos los que iban por delante de él ahora mismo es cuarto en la situación de carrera con Miguel Indurain y Iki Apuchi a poco más de dos minutos y veinte segundos lo hemos visto pasar por esa pancarta donde tomamos la referencia al grupo de Lemon cualquier caso todavía no habría llegado a la última referencia tomada anteriormente que cifraban casi seis minutos la ventaja de Indurain y de Iki Apuchi con respecto a Lemon Chozas Hamstein a Boyer y a Gerard pasando por la pancarta de tres kilómetros para el final Yanni Buño lugar por el que lo hemos visto pasar a Indurain y a Iki Apuchi que mantienen dos minutos aproximadamente de ventaja con respecto a este hombre dos veinte con respecto a Fiñón y dos minutos y medio con respecto a Charlie Motet ahí está Logan Fiñón también dándose ánimos a sí mismo está realizando una buena carrera después de mucho tiempo el ganador de los tours del 83 y del 84 luego ganó también un giro de Italia realmente los cinco corredores que ocupan las primeras posiciones en la etapa de hoy han tenido unas actuaciones magníficas la ventaja de Buño sobre Fiñón en estos instantes de 44 segundos ampliado pues su ventaja Gianni Buño sobre el francés la verdad es que se le ve mucho más suelto a Buño subiendo en cambio Fiñón va golpe de riñones ahí con toda la fuerza que tiene pero mucho más mucho menos suelto que Gianni Buño que estaba rodando más cómodamente vamos a ver si podemos tomar esa referencia a tres kilómetros de la llegada de este grupo en el que marcha Greg Lemon en el que se ha quedado uno de los integrantes del mismo Gerard Rhee ahí están Hamstein Chozas y los dos hombres del Z Boyer y Lemon Gerard Rhee que se ha quedado era lógico por otra parte había llegado muy lejos un hombre que nunca se ha acreditado como un contrastado escalador y por tanto había aguantado mucho Hamstein que también está resurgiendo en este tour después de algunas temporadas y Lemon que tiene auténticos problemas para seguir la rueda de sus compañeros ahí está Rhee se ha quedado descolgado y observen que falta la presente de muchos corredores que normalmente en la montaña están entre los primeros puestos además de los españoles ha quedado ya otra vez Lemon ahí van Chozas y Hamstein y Lemon y Boyer se han quedado detrás de ellos Lemon está otra vez acusando el esfuerzo que tiene que realizar en la montaña ahí los tiene a Boyer que intenta cómo puede subir a Greg Lemon y Greg Lemon que defendiéndose como un campeón no acepta ni lo que le dan para beber una tontería que ha hecho Boyer porque no deben los ciclistas aceptar esas ayudas que a veces son ayudas pero pudieran a lo mejor tener otras intenciones mientras tanto volvemos a la cabeza de carrera con Chiapucci y Durain poco tiempo hemos visto a Chiapucci ya en Durain y volvemos a Gianni Buña desafortunadamente falla mucho la señal de la moto 1 de la que viaja con el español y el italiano en cabeza de carrera y estamos viendo mucho más al hombre del Gatorade que al del Banesto y del Carrera qué buen comportamiento están teniendo los hombres que ocupan la situación delantera hoy en la carrera fundamentalmente en Durain y Durain y Apucci Puño Lemon también un aplauso para Motet que después de la etapa de ayer hoy ha realizado una jornada sensacional y los sufrimientos que por detrás está teniendo Greg Lemon del que ya no se ocupan tanto recuerden que en la última imagen que veíamos Hamstein y Chozas se habían ido que también por cierto Chozas y Hamstein Hamstein ayer también se dio la paliza y lo mismo Eduardo Chozas y el corredor marisleño de la once también está teniendo un rendimiento sensacional en estas últimas etapas de ir buscando su quinta victoria en la carrera francesa que de momento no llega dos kilómetros para Buño cerca de la pancarta de uno para el final deben de estar Indurain y Quiapucci vamos a ver cómo se mantienen las diferencias en la línea de meta y podemos esperar a ver si Miguel Indurain se viste de amarillo en el Tour de Francia una etapa de los Pirineos por el momento todas las referencias apuntan hacia eso a que dentro de uno de unos minutos tendremos a Miguel vestido con el jersey de líder Logan Siñón que va a ser cuarto que está ascendiendo muy bien en estos kilómetros pese a que su ventaja se ha ampliado con respecto a Gianni Buño y aquí tenemos a Claudio Quiapucci y a Miguel Indurain afrontando los últimos metros ya de esta larga larguísima etapa dura etapa la decimotercera del Tour de Francia con 232 kilómetros con 232 kilómetros de recorrido y 5 puertos en el trayecto intermedio con un final en alto ahí está Miguel Indurain ya a punto de pasar bajo la pancarta de último kilómetro a su espalda Claudio Quiapucci y vamos a ver si a la victoria a la victoria para recibir la victoria de etapa que sería su segunda victoria en este Tour la cuarta en sus participaciones en la carrera francesa y también para recibir el mallote amarillo que la acreditaría como el líder del Tour de Francia veremos porque hoy puede ser una jornada de gloria para un ciclismo español necesitado de ellas en este Tour de Francia en la que solo Miguel Indurain está sacando el pecho y agarró la etapa contra el reloj y hoy está volviendo a demostrar mira hacia atrás a ver si viene o no vienen sus perseguidores y saca fuerzas de flaqueza para marcar un ritmo fortísimo en estos últimos metros que no son demasiado duros incluso tiene una pequeña bajadita en la que Miguel Indurain intentará recuperar los máximos segundos posibles para ostentar con garantías de futuro con garantías de victoria en la carrera francesa en las etapas venideras todavía quedan nueve fundamentales tres dos en los Alpes y una contrarreloj de casi 60 kilómetros en la penúltima etapa del Tour pero afortunadamente Miguel Indurain es un extraordinario contrarrelojista ya ganó la contrarreloj y en caso de llegar en condiciones favorables a los últimos días del Tour podríamos tener muchas posibilidades de que un español de que un español ganara el Tour de Francia a 400 metros Indurain primero Chiapucci segundo le va a dejar pasar me parece no va a disputar me parece que le va a dejar pasar o por lo menos hacia un gesto con la mano izquierda Miguel Indurain Miguel Indurain en cualquier caso sigue en la primera posición Chiapucci detrás de él vamos a ver Chiapucci que intenta demarrar si efectivamente va a acelerar también Indurain disputa la llegada vamos a ver nos va a ganar Chiapucci la etapa va a ser para Chiapucci Mayotte amarillo para Indurain Chiapucci vencedor Indurain que como si hubiera vencido ha levantado el puño alegrándose le ha dejado ganar a Chiapucci yo creo que le hubiera ganado posiblemente igual pero le ha dejado ganar se ha visto el gesto los dos han colaborado extraordinariamente bien en los últimos kilómetros y atención porque están agobiando a Miguel Indurain ahí mucho más que a Claudio que a Chiapucci naturalmente y ahora hay que esperar la llegada de los otros corredores para ir sumando tiempos y ver si se viste el amarillo se lo van a llevar al pódium y luego naturalmente le tendremos aquí con nosotros de momento se lo van a llevar detrás del pódium a esconderlo porque es que si no le van a machacar a Miguel Indurain entre todos los medios informativos y la gente que se lo ha echado encima ya le han recuperado y ya le han ocultado en la parte posterior que tiene el pódium ahí estará esperando a ver si se viste de amarillo porque si no no tendrá que subir a ese lugar ya que la etapa la ha ganado Claudio Chiapucci Janibuño cubriendo los últimos kilómetros va a recuperar algo de los últimos metros que ya ha pasado la pancarta de último kilómetro va a recuperar algo del tiempo perdido también lo dan Piñón pasando por la pancarta de un kilómetro Piñón va a llegar aproximadamente a dos minutos y medio o algo más del vencedor de la etapa mientras que Chiapucci perdón Buño ha reducido algo la diferencia y da la impresión de que no va a llegar a los dos minutos la ventaja que Chiapucci Ian Durán le saquen aquí en la línea de meta ahí viene Buño ahí viene Buño el promedio del ganador 32.277 una buena marca para una etapa como la de hoy y ahí llega Buño vamos a ver el tiempo perdido aproximadamente un minuto y medio un minuto y 28 segundos el tiempo cedido por Janibuño el próximo en llegar debe de ser Logan Piñón hace ya un minuto y 37 segundos ahí lo ven el Crono se ha puesto en marcha otra vez que ha cruzado la meta Claudio Chiapucci y Miguel Indurán a continuación ha llegado Buño a 1.28 ahora va a llegar Piñón y probablemente después lo haga Charlie Motet Miguel Indurán se va a vestir de amarillo en el Tour seguro ya porque ya con las diferencias que tiene ya es el líder de la clasificación general por lo tanto tenemos Mayota amarillo en la etapa de los Pirineos que comenzó en España en Jaca después de la desilusión del día de ayer una desilusión que sobre todo no tuvo explicaciones por los responsables de lo sucedido aunque su comportamiento en carrera pudiera tener y quien dice que no explicación por lo sucedido en el día de hoy pero no nos quisieron dar esas explicaciones que buscábamos al término de la etapa ahí llega Piñón que va a perder más de un minuto con Buño y casi 2.40 aproximadamente con Chiapucci y con Indurán la llegada de Logan Piñón sensacional también en el día de hoy un comportamiento que recuerda a un Piñón de mejores tiempos tampoco al del 83 o el 84 sobre todo que fue su mejor año y fíjense el sprint de Piñón en la llegada 2.50 con ansia con ganas ha corrido Piñón hoy como en sus mejores tiempos así da gusto y fíjense el paseo que se están marcando Eric Boyer y Greg Lemo un auténtico paseo en estos últimos kilómetros para el norteamericano que absolutamente está pagando posiblemente su osadía y su soberbia en el Tour de Francia la llegada en cualquier caso previamente debe de corresponder a Charlie Motet ahí le tienen al hombre del RMO que ya ganó dos etapas en este Tour de Francia la decimoprimera y la decimosegunda disputada y el confinal en Jaca y por delante de estos dos corredores también marchan Eduardo Chozas de Andrew Hamskin que han dejado a Lemo y a Boyer Boyer que tiene que esperar a Lemo todavía le queda bastante trecha además a Lemo para llegar el que va a hacer su entrada va a ser va a ser Charlie Motet tenía él 52 segundos de ventaja con respecto a Miguel Indurain pasan ya 3.52 en este momento 3.53 3.53 se queda por lo tanto a 3 minutos y un segundo Charlie Motet y ahí vemos nuevamente a Eric Boyer y a Greg Lemo por delante de ellos están Chozas y Hamskin con lo cual Motet va a ser segundo a 3.10 se queda Gianni Buño a 4.07 Chiapucci y a 5.53 Fiñón que son los hombres que han entrado hasta ahora los próximos se dan Hamskin y Chozas y a continuación Boyer y Lemo que sufrimiento para Lemo la verdad es que a un aficionado al ciclismo le agrada muchísimo y como tal nos mostramos ahora la victoria de la jornada no de etapa sino de cara a la clasificación general de Miguel Indurain pero uno siente la derrota de un campeón como es Greg Lemo un hombre que hoy en los Pirineos está pagando posiblemente sus esfuerzos de días anteriores evidentemente no es el Lemo del 89 y del 90 no es el absoluto dominador de la carrera que lo ha sido en los años precedentes ni siquiera lo ha demostrado en estas etapas de montaña ayer tampoco tenía mucho trabajo y aguantó bien adelante en cambio en la contrarreloj se mostró sensacional quedando solo a 8 segundos de Miguel Indurain de un Miguel Indurain que ya le ha derrotado a Greg Lemo en todos los terrenos le ganó en la contrarreloj y le está ganando hoy en esta etapa de montaña va a perder casi 7 minutos Greg Lemo porque todavía tienen que entrar Hastings y Chozas que vienen por delante de ellos no los vemos ni en las imágenes de televisión ni siquiera en la amplia vista que tenemos desde aquí han dinamitado han dinamitado la carrera Kiapucci y Miguel Indurain las diferencias van a ser realmente abismales y casi casi que a partir de ahora tan solo que se va a quedar con el segundo a 3 minutos aquí viene Hamstein y casi solo los 5 o 6 primeros que han entrado hoy van a contar en la clasificación a partir de estos momentos la llegada de Andrew Hamstein a 6 minutos y un segundo la llegada de Andrew Hamstein a 6 minutos y un segundo ahora deberá de llegar Eduardo Chozas ahí está Lemo Chozas que está a punto ya de cruzar la línea de meta otro magnífico corredor y otro magnífico comportamiento el que está teniendo el madrileño de la once en este tour de Francia es la tercera carrera por etapas vuelta, giro y tour 6-23 la diferencia de Eduardo Chozas vuelta, giro y tour ha hecho lo mismo que Marino Lejarreta lo mismo que Iñaki Gastón y que Alberto Leaniz Barrutia que son los corredores españoles que han estado presentes en las cuatro en las tres carreras más largas por etapas y más importantes la vuelta el giro y el tour por orden de celebración Boyer que mira hacia atrás intentando llevarse a un Lemo derrotado a un Lemo auténticamente destruido en esta etapa que va a perder más de 7 minutos con Miguel Indurain que se va a quedar a casi 4 minutos a más de 4 minutos de Indurain en la clasificación general el segundo de la general Motet se va a quedar a más de 3 minutos de Miguel adinamitado efectivamente en compañía de Chiapucci el tour de Francia y se ha convertido además de en el mallote amarillo un nombre con muchas posibilidades de conseguir la victoria de final ahí vienen Boyer y Lemo la llegada de ambos a 7 minutos y 16 segundos a 7.16 Boyer y Lemo y de los demás pues casi ni nos acordamos Gerard Ritz será el próximo que debe de entrar Bernar Bernar ya ha realizado una buena extensión esto es bueno para Banesto de cara a la clasificación por equipos ayer había perdido el primer puesto con el Castorama y hoy intentarán recuperarlo y hoy intentarán recuperarlo la llegada de Bernar a 7.37 y Lemo que se va a quedar a 5 minutos y 7 segundos atención porque llega otro Banesto que es Fabriz Filipot ah no es Abelardo Rondón Abelardo Rondón a 7.51 y ahora llega Gerard Ria a 7.56 Rondón han entrado tres Banestos es el único equipo que ha metido ya tres corredores en la línea de meta dos los ha metido el conjunto Z y el Banesto que además del mallote amarillo que Miguel Indurain va a vestir después de esta jornada va a poder recuperar la primera plaza en la clasificación por equipos que ayer le arrebató el Castorama con solo dos minutos y 41 segundos de ventaja por lo tanto como ya han llegado tres hombres del conjunto Banesto los de José Miguel Echavarri van a pasar a ocupar nuevamente la primera posición en la clasificación por equipos esta es la etapa que a Pucci 7 horas 11 minutos 16 segundos a un segundo lo han dado Indurain no sé por qué a Buño a 1.29 a 2.50 a Fiñón a 3.53 a Motet y a 6.01 en cualquier caso esto es la televisión no son los jueces son tiempos oficiosos no hay un segundo no hay un segundo evidentemente no creo que los jueces cometan el mismo error que la televisión de dar un segundo de retardo se ha dado la vuelta rápidamente Fabriz Filippot y se ha vuelto no es Jean-François Bernard el que se ha ido Filippot no había llegado perdónen una vez más ha sido Abelardo Rondón el tercero de los Banesto en cruzar la línea de Mata hace 9 minutos que entró Miguel Indurain y Claudio Quiapucci un Miguel Indurain que es líder con 3 minutos y un segundo de ventaja sobre Charlie Motet 3.10 sobre Gianni Buño 4.07 sobre Quiapucci 5.07 sobre Greg Lemon 5.53 sobre Fiñón 7.26 sobre Hamstein 8.39 sobre Bernard y 13.11 sobre Eduardo Chosa la llegada la llegada ahora de Patrick Snell el corredor francés del equipo Amaya 9 minutos y 40 segundos Patrick Snell francés de la Amaya 9 minutos y 40 segundos nombre que está muy lejos en la clasificación general aunque hoy evidentemente va a adelantar muchos puestos lo mismo que Eduardo Chosa estaba vigésimo primero y se va a colocar ya entre los seguro entre los 10 mejores del Tour Eduardo Chosa fenomenal atención que llega Peyo Ruiz Cabestani a 10.04 la llegada de Peyo Peyo Ruiz Cabestani a 10 minutos y 4 segundos todavía han entrado muy poquitos corredores en la línea de meta 2.5.7.9.11 13.14 14 corredores solo hoy va a haber fueras de control evidentemente va a haber bastantes corredores que llegan a muchísimo tiempo en la línea de meta porque ya por el paso del Tourmalet ahora llega Denis Rousse a 10.30 el francés del Toshiba a 10 minutos y 30 segundos ya está la llegada distante en Quindurain deja pasar a Chiapucci y van a ver en la línea de llegada quienes ponen la repetición la alegría de los dos la de Chiapucci y la de Indurain fíjense el gesto de Miguel Indurain un gesto absolutamente significativo del hombre que hoy ha puesto patas arriba al Tour de Francia perdonen la expresión si no es correcta pero ha puesto el Tour a su antojo ha manejado la carrera como ha querido y Claudio Chiapucci que también se ha beneficiado de ese trabajo en conjunto realizado con Miguel Indurain le vale además ponerse como líder de la montaña y haber adelantado bastantes puestos en la clasificación general toda vez que ahora se sitúa en la cuarta plaza a 4 minutos y 7 segundos de Miguel Indurain ahí tienen una clasificación también oficiosa a 3 minutos por el segundo ese que no le han dado a Miguel Indurain Buño a 3-10 a 4-6 Chiapucci a 5-8 Lemon fíjense como queda la clasificación general de los 5 primeros que soberbia ventaja adquirida de Miguel Indurain y sumen los 2 minutos del primer día fíjense si no hubiera pasado lo que pasó en León en la primera etapa del Tour de Francia y Miguel Indurain no hubiera perdido con Lemon 2 minutos estaría ahora con 5 con 7 minutos 28 segundos de ventaja sobre Lemon que Montec Buño y Chiapucci pues estaban como el ahí tienen a Miguel Indurain vamos a ver a un español vestido de amarillo en el Tour de Francia únicamente Pedro Delgado en los últimos años nos había dado este placer este privilegio que casi nos pone la carne de gallina Miguel Indurain vestido de amarillo en el Tour de Francia después de 2 años otro español vuelve a lucir la apreciada prenda de líder en el Tour de Francia que alegría debe de tener metido ahora Miguel Indurain dentro de unos instantes lo van a traer para dialogar con ellos atención que llega el líder a 12 minutos y 35 segundos ha llegado Luc Leblanc a 12 minutos y 36 segundos Lucho Herrera a 12.40 Herrera a 12.40 el jardinerito y ahí viene me parece que es Marco Giovanetti ahora lo veremos si efectivamente Marco Giovanetti a 12.53 otro colombiano parece que es Álvaro Mejía efectivamente Álvaro Mejía a 13 minutos a 12.59 ya no vamos a apuntar más vamos a esperar solo la llegada de los corredores españoles se queda Leblanc a 10.52 mientras vemos a Miguel Indurain vestido de amarillo en estos momentos hay dos mayos amarillos del Tour de Francia porque Leblanc todavía tiene puesto el suyo y a Miguel Indurain ya le han puesto el que ha ganado ahora entra a Thierry Claveirolat a 13 minutos y medio casi bueno pues ya hemos visto a Miguel Indurain de amarillo dentro de unos instantes le van a ver ustedes también sentado aquí al lado nuestro para hablar del Tour de Francia para hablar de esta etapa del Tour de Francia para hablar de sus posibilidades de conseguir la victoria en el Tour de Francia unas posibilidades que si eran reales cuando la carrera empezaba y se han convertido en algo más que reales ahí está Ciñón Sexto a 5'53 ese es el hombre nuevo que nos ponen en esa clasificación que ya Ramón Pizarro les había dicho hace unos instantes el séptimo va a ser Hamsting a 7'26 el octavo Leblanc a 7'52 el noveno Bernard a 8'39 y atención porque ahí llega un grupo grande un grupo en el que no veíamos muchos españoles pero vamos a ver la llegada ahí llega Tenis Delgado a 14'09 a 14'09 también Lejarreta Fernando Quevedo igualmente y Alberto Leonid Barrutia son los españoles que han entrado a este grupo Delgado Lejarreta Fernando Quevedo Alberto Leonid Barrutia a 13 a 14'09 a 14 minutos y 9 segundos ha entrado Pedro Delgado y Marino Lejarreta entonces esperamos la presencia aquí de Miguel Indurain se queda Pedro Delgado en la General a 16 minutos y medio de su compañero de equipo nos vemos imágenes de los Pirineos ahí están el pelotón que acaba de llegar Tomarino Lejarreta siguen entrando corredores Bruiner entre ellos 15 minutos de retardo esta es la imagen de la línea de meta cuando han entrado aproximadamente 40 corredores de los que han comenzado la etapa de imágenes de nerviosismo excitación y cansancio después de esta etapa de hoy etapa de montaña pirenaica etapa reina del Tour de Francia llegan Pascal Simón y Eric Aritú a 15 minutos y medio siguen llegando los corredores de uno en uno ahora viene Mauricio Fondries un hombre que ayer se había colocado entre los mejores de la General a 15.35 este sí que pagó el esporte de ayer bueno de los otros ni hablar claro porque Pascal Richard no sabemos que ha sido de él Motet ha estado entre los mejores y Ligue Leblanc ya saben ha perdido el maillote amarillo de lejos con Miguel Indurán siguen llegando corredores viene uno de la malla me parece que es Murgui Alday mientras que su compañero Fernando Quevedo efectivamente es Javier Murgui Alday y Anselmo Fuerte 16 minutos justos auténtica jornada épica en la historia del Tour de Francia una jornada que ha dinamitado el Tour provocado por Miguel Indurán con la colaboración fundamental de Claudio Quiapucci hace ya 16 minutos y 25 segundos que llegó el vencedor de la etapa Claudio Quiapucci con su compañero Miguel Indurán seguimos aquí esperando la presencia de Miguel Indurán ahí tienen otros hombres haciendo entrevistas y desde luego Miguel Indurán y aquí van a dejar algunos hombres fuera de control seguro que alguno quedará fuera de control en el día de hoy esa es la zona de meta de Val Lugón por primera vez el Tour en esta estación Viren Aica que quedará imborrable en el recuerdo para los aficionados españoles y mucho más aún para Miguel Indurán aunque hoy no ha conseguido la tercera victoria en la victoria de etapa es la tercera vez que Miguel Indurán brilla con luz propia en los Pirineos en los dos años anteriores el año pasado en Luz Ardidén y el anterior en Cotteret consiguió victorias de etapa y hoy aunque no consiguió la victoria de etapa sí consiguió ese sueño dorado de vestirse de amarillo me parece que ya viene Miguel Indurán hacia el lugar donde nos encontramos según me avisa mi compañero Carlos de Andrés la verdad es que sacarles del podio pues no tiene ninguna facilidad no tiene ninguna colaboración por parte de nadie tienen que ser los mismos hombres del tour los que le acerquen hasta nosotros para poder dialogar con él está rodeado de una maraña de compañeros de los medios informativos que pretenden dialogar con él y no le vamos a ver vestido de amarillo porque ya se ha puesto el mayor de Banesto encima si tiene el otro amarillo debajo le haremos que se lo abra un momentito aunque sea brevemente para poder dialogar con él es el líder del tour de Francia recuerdo no solo es Miguel Indurán el final corredor español sino que es el líder del tour de Francia y aquí están haciendo todo lo posible o sea que se acerca hasta nosotros con un gesto serio y con un Miguel Indurán enhorabuena Miguel vale, gracias satisfechísimo supongo de esta brillantísima actuación del día de hoy si, muy satisfecho de como ha transcurrido todas las etapas en este tour este fue la primera la que más no creo que hemos estado ahí y hemos estado haciéndolo bastante bien tu comportamiento de hoy ha sido auténticamente sensacional como un hombre que aspira con posibilidades reales a ganar el turno desde el principio corriendo como hay que correr atacando en el descenso del tourmalet en el momento oportuno y luego recibiendo la buena ayuda de Claudio Chiapuche venía la cosa pues un poco desde ayer ayer yo creo que fue una etapa durísima parecía que no hubiera montaña pero la verdad que el calor que hizo y el primer puerto sobre todo marcó muchas las acciones de los corredores y luego pues también las etapas de llano que habíamos llevado no que habíamos llevado todo el día 53-12 ayer hicimos trabajar al equipo del líder le dejamos toda la responsabilidad y hoy pues he aprovechado las circunstancias la carrera al principio no he movido no he movido para nada y luego bajando el tourmalet me lanzó para abajo y no me ha seguido nadie y yo pues a mi ritmo la avenida de Chiapuche y hemos ido muy bien los dos hasta meta por cierto antes de seguir le has dejado ganar la etapa ¿no? si hemos hablado y era normal yo intentaba coger el maillado amarillo y él pues ganar la etapa siempre se suele hacer así ¿qué sentías Miguel cuando ibas recibiendo esas informaciones Lemon a dos minutos Lemon a tres minutos Lemon a cinco minutos Lemon a cinco minutos y era lo mío hombre el Lemon me preocupaba y me ocupaban todos los corredores pero yo creo que íbamos a un buen ritmo confiaba en las fuerzas que llevaba yo aunque he llegado un poquito cascado normal la etapa era durísima yo creo que todos los corredores vienen muy marcados sobre todo de la etapa de ahí la etapa de dos etapas realmente de montaña y lo que me preocupaba era llegar yo lo mejor hasta la meta ¿qué te decías? porque muchas veces te veía mover los labios y decirte algo a ti mismo ¿no? no lo sé la verdad que iba a tope sufriendo lo máximo y eso pues yo creo que se transmite por todo el cuerpo corriste muy inteligentemente además sin forzar nunca excesivamente manteniendo siempre un ritmo constante y sin cegarte demasiado en intentar conseguir más ventajas siguiendo como tú decías al ritmo que tú mismo tiempo hacías ¿no? sí porque había que llevar un ritmo constante ¿no? porque era era una paliza muy grande la etapa de hoy al final este no lo conocía entonces había que llevar un ritmo majo ¿no? como decía Pichi me he entendido muy bien hemos ido los dos la banda muy bien y la verdad que luego toda la afición española en el último puerto ayuda muchísimo vamos nos dicen ya como eres líder del tour pues tienes que atender muchos compromisos vamos a decirte como queda la general para que opines lo que puede pasar a partir de ahora Ramón Pizarro que ya la tiene por ahí nos va a recordar a todos como queda la general escucha Miguel pues le saca Miguel tres minutos y un segundo a Motet tres diez a Buñón cuatro cero siete a Chiapucci cinco cero siete a Greg Lemon cinco cincuenta y tres a Logan Finón y ya siete veintiséis a Andrew Hamster ¿qué te parece esto? ¿qué te parece esto? bueno es que lleva una una ventaja bastante maja respecto a la general o sea que según se ha visto en este tour se ha pegado pájaras bastante gordas y aún quedan etapas muy muy duras y a intentar mantener esa ventaja si se puede a cabo hoy te ves ganador del tour hoy eso no se puede decir hasta que no llegamos a París es dificilísimo tengo por atrás unos rivales muy importantes y yo creo que me lo pondrá muy complicado vamos a intentar mantener la ilusión gracias Miguel en nombre propio en nombre del ciclismo español y en nombre de todos los aficionados por esta bonita jornada vamos a recordar en la etapa de mañana que será la decimocuarta del tour de Francia pues se disputará entre Sengodens y Castres con 172 kilómetros de recorrido y tan solo una pequeña cota de cuarta categoría a mitad de etapa esto es todo por el momento muchas gracias esperamos que después de más de dos horas y media de transmisión hayan disfrutado ustedes con el desarrollo de esta decimotercera etapa del tour que ha puesto a Miguel Indurain de amarillo como líder de la ronda francesa adelante de nuevo desde Torre España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!